Gracias. 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 Y eso es importante tener siempre en cuenta y a veces nos olvidamos. En el artículo 28 de la traducción, dice un verbo que es clave, pero en sí que estamos hablando de donde se reconoce el derecho de acceso a la información. Pero, detenemos un acento bien del verbo reconocer. Crínicamente hablando, no hay nada por encima de la traducción. La traducción, no es la norma que puede ser también la fundante de todo el sistema jurídico. Con lo cual, la traducción debería limitarse a establecer derechos, sin obligaciones. No necesitaría ninguna cosa. Sin embargo, en el 28 de otros artículos, utilizo el verbo reconocer. Yo reconozco algo, es porque este algo es preciente, no es el verbo reconocer. Como vemos el verbo reconocer, estamos en pintar el indicador de derechos. Que son universales, atemporales y sobre todo, incluidos a cualquier sistema jurídico. Son los derechos que tenemos por el solo hecho de ser carteros. Esto es clave que lo tengamos en cuenta. Y vamos a ver cómo se muestra la ley de acceso a la información. Se ha desarrollado bajo el concepto de derechos humanos. ¿Qué es un derecho humano? Básicamente es, como dice recién, es el derecho que tenemos por el solo hecho de ser seres humanos, son los derechos que tenemos por el solo hecho de ser seres humanos, que son fundamentalmente los más elementales y las cosas de nuestra dignidad y nuestra vida. Seguramente el primer derecho humano es la vida. Luego, tratar de vivir lo mejor posible. Derecho a la salud. Derecho a trabajar. Derecho a expresar nuestras opiniones. Somos seres sociales. Creo que sería inimaginable la vida sin poder hablar, sin expresar nuestras opiniones. No seríamos seres humanos. Y justamente por eso es que uno de los derechos más fundamentales es el poder expresar libremente nuestras opiniones. Y esto, sobre todo en un contexto democrático, es clave. Porque sin derecho a expresar nuestras opiniones, no hay democracia posible. Entonces, en este caso, justamente es donde el concepto de democracia se viene fundamentalmente a los derechos humanos. Pero, si tenemos más, es un artículo pleno de la Constitución. La República del Paraguay es para siempre libre y el presidente. Si constituye como Estado de Sociales de Derechos... Se constituye como Estado de Sociales de Derechos Unitarios Indivisible y Descentralizados en la forma que tenemos las personas leídas. La República del Paraguay es adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y violencia. Un lado en que es el reconocimiento de la dignidad de nadie. Esto es interpretado por la Corte Suprema del caso de Wilson Smith en el año 96. Y no es exactamente que todo el entramado del Estado de Paraguay, todo el entramado institucional del Estado de Paraguay es el concepto económico que participa. Cernar Vicente es el operante de los derechos humanos, desde el doctor Castillo en el año 96. Toda la estructura del Estado de Paraguay está de una única finalidad. Reconocer la dignidad del ser humano, reconocer los derechos humanos. Es fundamental. Es a partir de ahí, esa es la fibra fundante de nuestro sistema. Y vamos a ver que hay unos cuantos... Insisto, es que se debe reconocer que se utiliza el máximo de los derechos humanos. En este caso, nos detenemos al 28, porque justamente estamos hablando de acceso a la información. Pero explicemos en contexto este artículo 20. Vamos a ver un rato, la Corte Interamericana estableció o reconoció o descubrió que el derecho de acceso a la información es indireccional. Pero ¿de dónde lo derivó? De la libertad de su sistema. Es el artículo 13 del 4 de la Corte Suprema del Estado de Paraguay. Es nuestro artículo 26. La Constitución podría haberse limitado a, en el artículo 26, reconocer la libertad de expresión, no necesitar la mejor. Pero la Constitución hizo dos cosas. Uno, reconoció el derecho de acceso a la información. Dos, reconoció la libertad de su artículo 13. Ambos derechos como complementarios del artículo 26. ¿Por qué? Nosotros para poder expresar nuestra seguridad, podemos expresar lo que se nos dé la gana, que tenemos que hacer lo que se nos dé la gana. ¿Sí? En principio. El supuesto es sujeto a un sistema de responsabilidad superior. Si yo digo lo que se me dé la gana y ofendo a alguien, pues bueno, tengo que hacerme responsable. Si lo impuso, si no es disponible, a alguien, y con este presupuesto, daño su nombre, y eso no es verdad, y lo hago con la intención de dañar el presupuesto de ser responsable. Que nadie me puede, digamos, impedir que haga eso. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos, para poder opinar, necesitamos tener información, tener la seguridad. Tenemos sentidos más cómodos de la información. De esa manera, tenemos una financiación. Si los ejercen esto habitualmente, para los ejercen como profesiones, son los que le dicen. Los periodistas viven de libertad de su artículo, como casi ninguna otra profesión. Ahora bien, el descubrir la recorrupción, descubrir que si uno es que no le conviene al poder de turno, se lo es que no le conviene al poder de turno, se lo es que no le conviene al poder de turno. Y es por eso que los ejercen que tienen dos protecciones sucesivas. Dos protecciones que no tienen ninguna de la parte. Uno es la previsión censura previa. Muchas veces uno se entera sin acuerdo en el día. Yo creo que un caso concreto. ¿Cómo me afectó esto? Año 2013, se hace público que yo había colaborado con la Presidencia de la República en la modificación del decreto de la ley de la Ciencia. Eso no cayó bien en muchas veces. ¿Por qué? Porque era un cambio de reglas que fue para mí. Y por supuesto, algunas posiciones que habíamos incorporado, que había ayudado a incorporar, impidieron los santos negociados. Desde una muchacha que saltaron, saltaron al suerte. Y había gente que de buena fe creía que esto iba a ser un desastre. Y me acuerdo que Rato González de la CACA tienen una serie de siete notas una vez más. La anteúltima, que diría Javáez, publica el Javáez, el titular de lo que iba a ser la nota del domingo. El domingo que se han pagado. El autor del decreto internacionalista. Pero yo sabía que el tipo me iba, ni un día antes, que me iba a bajar la camisa. Bueno, venía con apellido como autor de todo eso que estaba causando revuelos en ese momento. Y yo decía, no, ese tipo va a ganar menor. Me voy a la justicia, pero se vengan a un parque, que lo puedo presentar en el estado, e impida que esto se pueda. Y yo decía, ay, casi siempre, esto ya ha ocurrido antes. Con ese en Paraguas está completamente pronto. Si yo me sentía defendido el día domingo, pues el lunes podía iniciar la acción civilizada. El sábado yo no podía hacer absolutamente nada para seguir esa publicación. Esa es la previsión de las instituciones. Hay casos famosos sobre el cliente que se entera de una investigación en curso e intenta, vía de orden civil, frenar esto. Es una especie de prevención de la afectación al honor. En ese en Paraguas está previsto. Por la que se dice. Ha habido algunos intentos por vía indirecta que está previsto. Esa es una. La otra es la protección, o sea, es el secreto de las personas. Mucha gente habla, está con un diseño animal. En el caso de los periodistas, bajo ningún caso, están obligados a revelar su vida. Esto se planteó, por ejemplo, en algunos casos de lucha con el terrorismo de Estados Unidos. Inclusive en esos casos. Inclusive en esos casos. Se apareció en el secreto de las personas. Entonces se planteó con un periodista que en su momento había descentralizado a la zona de la. Los servicios de inteligencia. Una de las personas que no saben cómo se dio. Se planteó un caso judicial y no hubo caso. No se hubo obligado a revelar. Aparte dijo, yo no sabía dónde. Me llevaron del lado al otro y no me voy a poder saber dónde. Y tampoco yo de acá. ¿Por qué? Porque si no, nunca más se volvía a ser un periodista de testigos. ¿Entiendes? Esas dos prerrogativas especiales las tienen que levantar. ¿Pero para qué? Para poder hacerse el derecho de vida. Si el periodista hace de la fecha a las fuentes de información con estas dos garantías, la edición es enciera previa y el secreto de las fuentes, hace su fuente de trabajo, es su fuente de trabajo, es su profesión. Son profesionales del acceso a las fuentes de información. Ustedes acá tienen que dedicarse del tiempo, lo tienen que hacer partes, e insisto en empresas muy importantes, esas tienen corresponsales. Es decir, realmente no está definido. Si piensan en Google, si piensan en Apple. Hay corresponsales de diario en esas empresas. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad entre nuestras vidas que se publican. más a menudo. Es porque justamente es una nueva forma de acceder a la fuente. Porque es mucho más seria una nota cuando está fundada en documentos y no simplemente según nuestras fuentes. Según nuestras fuentes, como garantía y secreto de las fuentes, también, si no se maneja con responsabilidad, puede ser un conato de intimidad. Y según mis fuentes, el alma del padre está rogando. Yo entiendo sus fuentes, no te lo puedo revelar. Yo entiendo que es mentira. O sea, eso tiene también sus remoles. No es que es una cuestión tan sensible. Por eso es que siempre cualquier periodista sabe que según nuestras fuentes, tiene que estar seguro de lo que dice. Porque si llega a probar que no es verdad, está bien. Y más de uno perdió el trabajo. Es por eso que un periodista siempre va a preferir poder quitar la fe. Y eso, por eso tampoco es casualidad que vengan a pedir la cantidad de información que tienen acá. Esas son las cosas que se vienen saliendo hoy, que se vienen a frente. Comedia, comedia, ejercicio de combustible, todo lo que se hace. Salario de culano, de menú, es el tipo de cosas que siguen siendo interesantes. Y muchísimas otras cosas. Al periodista esta ley le ha servido como una fuente más, una forma más la que sea de la gente. Pero para que no somos periodistas y no tenemos la habitualidad de acceder a la fuente, justamente, tenemos el derecho de acceder a la información. El 29 con la previsión esencial previa y el secreto de la fuente y el 28 con el derecho de crear a todos acceder a la fuente de información mediante un procedimiento no especificar a periodistas y no periodistas en el ejercicio de libertad. De hecho, ese es uno de los elementos por los cuales no nos quedamos simplemente en la regulación de libertad. Sino hubo esos dos derechos complementarios al 26 regulados en la libertad. Entonces, recibiendo, el derecho de acceder a la información ya según nuestra constitución es indirecido. Y nuestro fue que no era la constitución del país en la región. Muchas de las transformas en la región vivían después. En Argentina, por ejemplo, en la región. De hecho, muchos de los servicios en la región argentina están inspirados en la constitución para allá. En ese punto, doctor, ¿están llegando información, o sea, pedidos dentro de la Cámara de Senadores y dentro de las direcciones donde realmente tienen información? Justamente genera cierta duda y es que la entrega de la información es anterior, o sea, la ley salió después de que esa información ya haya pasado. Entonces, constantemente esa es la duda. La ley fue del 2014 y lo que me piden ya de hace 10 años atrás. Entonces, justamente es la constante en donde esas dudas se generan permanentemente. Entonces, si por ahí puedes hablar un poquito de eso. Me voy a adelantar un segundo. La llama es la definición de información pública en la ley 5271. ¿Qué es información pública? Toda la información que ha sido generada, obtenida o que está bajo cualquier modo en poder de la fuente pública de información en cualquier forma. que está en la fuente. ¿Qué es información? ¿Qué es información? ¿Qué es información? No, no porque haya sido regulado en la ley muy claramente, inclusive antes de la Ley de Acceso de Información. De hecho, este tema está tocado indirectamente en la Ley 1672 del 2001. Vamos a ver más adelante, pero adelante tenemos tres clasificaciones de información privada según la Ley 1672 del 2001. Una es la información sensible, que es la que no se puede publicar en ningún caso. Que tiene que ver con su intimidad familiar, con su intimidad privada, no con el funcionario público, con sus transferencias sexuales, políticas o con su estado individual de salud. Eso está previsto. Si la Cámara requirida, por ejemplo, con los test preocupacionales que pueden hacerse, o si querés encurtar por encargo y que exigen algún examen de salud, usted lo va a tener la Cámara, sí, puede publicarlo en ningún caso, en ningún caso. Ahora bien, hay otras dos clases de información. Está la información privada de carácter público. Es su nombre de apellido, su secreto de nacimiento, su estado civil, su teléfono laboral, su dirección laboral. Todo eso es información privada, sí, pero sí, es publicable. Y después está la información de un de los patrón monólogos. Si es publicable, apellido. Por ejemplo, si vos alterizas, ningún problema. Aquí hay las famosas clases de informe que firmamos cuando pedimos el préstamo en un banco o cooperativo. Y nos ponen en bases de datos de deber, en este caso importante. Y otro, que es el que, dicho es el argumento principal que hizo la Corte para hacer público, es que bueno, de los funcionarios, que lo que abarca no solamente para los funcionarios, sino muchísimas otras cosas, son, es la información que obre en tener realmente friends. Si la información está en cuento público, información patrimonial está en cuento público, de ahí el tema de salario, de ahí, por ejemplo, el tema de regreso de interés. O sea, no le das solamente a los funcionarios, o sea, no le das a los que no son funcionarios. De ahí que los reciclos públicos se llaman el público. Bueno, está la discusión ahora si hay una resolución, que es el reglamento técnico de recicla, aprobado por aterrada de la Corte, que dice que son públicos solamente para estudiantes de abogados. El Código de Renicción Judicial no dice, más Saúl, el Código de Renicción Judicial con la reforma que dice el artículo 2 de la ley 1632, dice que los reciclos públicos son asesinos por toda persona. Toda, no toda persona que sea privada y arreglada, sino toda. De hecho, esa es la posición actual que estamos teniendo en la Corte y muy probablemente se termine de resolver en los próximos días, y si no, esa resolverá judicialmente. Otro tema, registro civil. En mi entrevista, el año pasado se pidió al registro civil que se va a la base de datos. El Código de Félix estaba a la base de datos de extinción. Y el titular del registro civil hizo, bajo ningún punto de vista, acá estoy, no entro dando información que entiende a las personas. O sea, el Código de Renicción Judicial fue a la base de datos de extinción, cuando nací, cuando se casó, cuando estuve, y cuando nací. No, no sé. Estamos hablando de nombre de apellidos, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, estado civil. No, no sé. Se planteó el caso, el titular al registro de ejercicio, se hizo el registro de reconciliación del ministro de ejercicio, y el propio ministro de ejercicio de junio, el otro edificio, se entregó la información. Había un impedimento de carácter práctico. Y son los mensajes que no estaban todos digitalizados. Entonces, aquí se quedó, que se iba a entregar la información, primero de los cinco últimos años. Y después, año por año, hasta atrás, cada dos meses. Y van a empezar a digitalizar. Ahora sí, quería ser periodista de información. En ese momento era periodista de diario de fe, para trizar la base de datos de extinción, con la base de extinción de extinción. Para saber que alguien estaba cobrando, que alguien muere para que alguien estaba cobrando. Es para decir que hay información privada, dentro de la información. O podés sentir que inclusive estados, porque no, van a saber, no sé cuándo murió, en este caso, un pariente. Bueno, hay cintos que podés pensar esto. Pero es más alto el interés público en conocer esto, que no conocerlo. Pues fijate que, conocer esa información, se podría detectar en caso de corrección. Vamos a otra cuestión que es tan importante. ¿Y por qué en Paraguay, esa información es pública que en otros países no? Bueno, por la historia de... Ehh... ¿Por qué esa información es pública? Esa es que nos permite controlar las palabras. O sea, hay un interés público preponderante en el mantenimiento del sistema democrático, en que esa información se hace. Entonces, por la vista, es la función de nuestro ámbito de intimidad. Y en este caso, no es solamente la función de la ley de la AIS. O sea, lo hice en el año 2001. Y lo dejó muy claro, en la ley 51-89 y en el 52-71. Esa información debe estar publicada sin que nadie lo tiene. No es solamente la Access Emblaze Scholarship, ni lo tenía cozy en la ley alternativas. Sí,ved propia, podéis hacer publicada sin que siempre se ha mantenido. Bueno, no es solamente el área de la ley 15-plus, es que la ley de hotel puede Curcima, las característicaserschecto muchas horas en que diese éstencen a las células Libros, y como la leyendairtiza a las entwickeltes. Bueno, el tema de su dirección particular no es información pública, su dirección laboral sí. Dice, no se publicó la dirección particular de nadie. Y sí que nos fueron afectados, pero todos fueron no tanto funcionarios, sino más bien funcionarios. En el caso de los trachos de entrada a restaurantes y demás, se dijeron, justamente en esta cámara. Hubo algunos funcionarios, sí es cierto, pero bueno, es porque hubo alguien que hizo una delineación. Todo cambio trae de alineación. En este caso, fue una cuestión revolucionaria. Siempre hay ganadores y perdedores. Eso hoy no ocurre. Hoy no uno no es trachado por ser funcionarios. Si no estamos trachados, por lo tanto, tienes O. Algunos salarios que no se condicionan con su capacidad, o bien, en el caso político. No es habitual. O sea, nadie es trachado a un funcionario público. Bueno, mi carna se va a dar. Pero el director de este de estar funcionando. Hoy no se me ocurre. Y en este momento ocurrió, no con cualquiera. Tal vez alguna persona me ha informado, ah, porque está en la lista de funcionarios públicos, es maldito. Eso habrá durado en 9, 2, más. Por eso, después, cualquier persona que en el mínimo de sentido de que no me deje de frente, jamás va a estar pensando. Eso es el principio. A ver, yo no creo que en Paraguay haga familia que no tenga un funcionario público en su seno. Esas oraciones hay, siempre hay, pero no sé si no es la constante. En ese momento estuvo atisado por los medios y no era algo de revolución. Formación de carácter patrimonial, por ejemplo, es tu salario. Pero también son tus propiedades, tanto tu vehículo, como tu casa, como tu moto, como tu avión o como tu bote. Pero todo eso son informaciones de carácter patrimonial. Están en registro público. De hecho, eso es público. Yo, como abogado, puedo pedir con un mínimo dato de ustedes, por ejemplo, con el nombre del día de ustedes, pido al registro de la propiedad. No, ni siquiera condiciono a mí. Me empiezo por algo más básico. Le pido un certificado de no poseer propiedad. ¿Y qué me dice el registro? Ah, no, este es el registro de la propiedad. Y me da el número de cuenta que está acá. Con eso pido otro certificado y tengo toda la información que tengo hoy. ¿Qué me costó todo eso? Dos semanas y 43 mil guaranías. A mí como abogado. Depende. Entre 5 a 10 días según el... Pero, de hecho, es lo que hago. Porque, básicamente, vivo de mi profesión de abogado. Y me toca reventar deudores. Se puede cometer a la carpeta. Es que, de hecho, es registro público. Esa es la parte que no se entiende. Es dirección general de los registros públicos. Ahora que tenemos internet, voy a... Les voy a poner ley 1682 del 2001, agarra en el artículo 2. Dice, los registros públicos, inclusive los creados por ley 879, que es código de organización judicial, son públicos. Accesibles a toda persona, dice. Al revés. Al revés. Con respecto al registro público. Hace poquito nos sacaron una acordada que nos limitaron, incluso a la comisión acá de reforma agraria, que hacen estudios justamente de inmuebles, de propiedades, y trabajan directamente con registros públicos. La posibilidad de pedir condiciones de dominio, antecedentes dominiales. Yo sé que es información pública, registro público, pero no es público. Incluso para nosotros, para los abogados. Hoy en día no se queda la práctica. No, pero eso lo hicieron por una cuestión de índole política. Conozco bien el caso. Y de hecho fue orden de uno de los ministros de la Corte. Lo cual es una disculpe en el término, en la vulgaridad. Es una estupidez. Porque a mí me basta conocer un dato de identificación de inmuebles, y les aseguro que lo puedo conocer muy fácilmente. Por ejemplo, el número de padrón. Y no necesita pedirlo el presidente de la Cámara. A cualquier amigo abogado que tiene, va, paga los 20.000 guaraníes y monedas. Pone, no, él pone, titular Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra. Padrón número tal, le sale en todas las comisiones. Bueno, los antecedentes, voy a un escribano y puedo hacer un estudio de títulos. Claro, recurro a un escribano. ¿Cuánto me ocurre a un escribano por eso? O sea, la diferencia es quién lo pide. De nuevo, lastimosamente tenemos una concepción de los registros públicos bastante arcaica. No es que sea gratis la información fidedigna. Bueno, pero hay una diferencia que sí es importante. Una cosa, y esa es la pelea que estamos teniendo con la Corte. Una cosa es información fidedigna. O sea, si yo pido un informe de dominio o un certificado de dominio, es un instrumento público. La copia de información pública es información pública, pero no necesariamente es de plena fe. Debe ser, o sea, no debería haber ningún tipo de diferencia entre la original y la copia. Pero no es una copia auténtica. ¿Por qué se paga un certificado o un informe? Porque yo estoy, o sea, es el servicio de darme una copia auténtica. Yo sé que eso que está ahí hace inclusive plena fe en juicio. A menos que haya una sentencia judicial que lo redargulla de falsedad. Lastimosamente es algo que todavía estamos tratando de convencer, porque dicen, es algo tan importante, es la propiedad de la gente. ¿Tenemos internet? No, internet. A ver, conectemos esto que usted no tiene nuestro... Ustedes no tienen la atención... A ver, pueden ver... La tasa, puede... ¿Eso no impide? ¿O la autenticación se lo tiene? Que eso no implica, o sea, si yo vengo a pedir información y les pido copia auténtica, por ejemplo, de una resolución o de una ley, se cobra por el servicio de dar fe por ese documento. Lo puede hacer un funcionario público según el Código Civil, sí. O sea, un funcionario que está en horario de trabajo cumpliendo sus funciones y en el ámbito de sus funciones autentica un documento y eso también es un instrumento público. Se puede cobrar por eso, si es un servicio que está previsto en la ley de presupuesto, se puede cobrar. Ahora, yo vengo a pedir la copia de ese documento ejerciendo el derecho de atención a la información pública, es absolutamente gratuito. Eso es categórico. De hecho se planteó un caso judicial. Lo vamos a ver en Mingapora, una decisión de una jueza al respecto. O sea, ya tenemos, hasta eso se planteó. Este vamos a poner. Vos lo ponés dentro de los servicios, o sea, recursos propios, eso sería recursos propios de la Cámara, tendría que ir bajo el nomenclador de recursos propios, es qué generan ustedes. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un servicio de cafetería concesionado, el canon de concesión es un recurso propio de la Cámara. Y ahora, si ustedes prestan algún servicio extra, por ejemplo, autenticación de copias, ese es un servicio. ¿Se puede cobrar? Sí se puede cobrar. ¿Afecta la ley de acceso a la información? No. No. No afecta la gratuidad de la ley de acceso a la información. ¿Por qué? Pues yo pido ese mismo documento no autenticado, ustedes me lo dan gratis. Yo quiero que ese documento esté autenticado, pues me cobran la autenticación, no la provisión de información. Eso nos tiene que quedar bien caritos a todos. Con esa diferencia, sí está por ley. Tiene que estar amparado a una ley. Si no, no. Porque la tasa tiene naturaleza tributaria y todo tributo tiene que estar establecido en la ley. Pero si ustedes prestan el servicio extra de autenticación de copias... No, no, por eso. Ese es el tema. Eso tiene que estar por ley. Si no, ustedes tienen que autenticar copias, pero si no está previsto el cobro de una tasa, no lo pueden cobrar. Entonces, el registro público o los registros públicos te cobran por darte la información, no el servicio de copia autenticada ni de certificación. No, no, los registros públicos dan información de dos días nomás. Uno certificado que solo lo pueden pedir los escribanos. Dos informes que le piden abogados escribanos. No hay otra forma. Y en ese caso sí. Pero tanto el informe como el certificado, la diferencia entre uno y otro es, el certificado bloquea el asiento registrado. El informe no. Pero a mí, ¿para qué me sirve el informe? Si yo le voy con un informe a un juez y le pido una medida cautelar sobre el inmueble, me lo va a dar porque tiene la plena certeza de que el inmueble está en nombre del deudor. De hecho, yo lo hago para evitar que pidan informes, mientras tanto viene el deudor, ve el expediente y vende la propiedad. Más de una vez le ha ocurrido a algún abogado que mientras presenta este tipo de cuestiones, ¿qué hace el deudor? Se va a escribir un amigo, bloquea el dominio y le transfiere a alguna sociedad o algún pariente o algún amigo o algo por el estilo. ¿Y qué compras ahí? Un juicio de simulación. Entonces no, empezás a arreglar. Yo para evitar eso, hago ese trabajo previamente. Esa es mi estrategia como abogado. ¿Qué me cuesta? Una semana y 20 mil guaraníes. Eso o comprar un juicio, o arriesgarme a un juicio de simulación. ¿Qué pasa con esto que no se prende? 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 Vamos, que voy a hablar porque parece que no se prende. Gracias. 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 Osvaldo Batilana también está presente ahora para esta actividad. Bienvenido. Gracias. Bueno, habíamos hablado justamente de esa tensión que había entre información que uno consideraba la información personal que podía afectar el ámbito de intimidado. Bueno, esto es lo que no. Este fue el inicio del caso Vargas Telles. Esta fue la respuesta que se le dio a Daniel Vargas cuando él solicitó a la Municipalidad de San Lorenzo saber el listado de funcionarios y contratados, qué hacían y cuánto ganaban. Cuando él presenta esta solicitud, la Municipalidad no le responde. Esto, esta respuesta, se dan cuenta que es un expediente judicial, fue la respuesta que dio en el marco del amparo de pronto despacho que tuvimos que promover para que respondieran. Siempre, no se nota, lean abajo, dice, la Municipalidad no puede violar la intimidad de sus funcionarios. Eso es lo que decían los dos asesores jurídicos de la Municipalidad. Concediendo informaciones que podrían ser empleadas en perjuicio de los mismos. Este argumento de van a empezar a haber secuestros, va a haber algún tipo de estafa o algo por el estilo, que es lo que siempre había. Es lo que estaban diciendo ahí. Y esto es mortal. ¿Qué le importa a un tercero particular el sueldo del empleado? ¿Qué función realiza y en qué lugar destinado con triple signo de admiración? O sea, esta fue la negativa de acceso a la información pública que motivó el segundo amparo. Este era el amparo de pronto despacho con lo cual teníamos una respuesta. El segundo era, bueno, ahora sí se está violando mi derecho de acceso a la información, dijo Daniel. Y con eso fuimos a otro juicio. Pero este fue el primero y el último en terminar. O sea, ese concepto de que hay determinada información que es mía y de nadie más, ha cambiado con esto. Y lo mismo ocurre, insisto, no solamente con el salario de funcionarios. Vuelvo. Si yo debo o no debo impuestos, es información pública. Yo no soy funcionario. ¿Por qué? Porque obra en fuente pública. Ley 1682, artículo 5, inciso D. ¿Es información que obra en fuente pública? ¿Es patrimonial? Sí. Pero como obra en fuente pública, es pública. Caso, registro de la propiedad, lo mismo. Que es lo que estamos debatiendo ahora con la Corte. O listados demorosos. O innumerable cantidad de información de índole patrimonial que tiene el Estado. Es pública. A menos que efectivamente esté establecida como secreta o reservada por ley. Si no hay esa reserva, es información de índole pública. ¿Hay casos donde información de índole patrimonial está reservada por ley? Sí. Por ejemplo, secreto bancario. ¿El Banco Central sabe cuánto yo tengo depositada en mi cuenta en Itaú o en BBVA? Sí sabe. ¿Sabe si yo pago o no pago mis deudas? Sí sabe. Sabe todo esto. ¿Lo puede dar? No, no puede. Porque está establecido por ley que no. Otro caso. Si yo tuviera un sumario ante la Subsecretaría de Estado de Tributación por, no sé, alguna infracción a ley tributaria, digamos, no sé, evadí o no pagué algún tributo y les me abren un sumario. Ese sumario, ¿es información de índole patrimonial? Sí. ¿Está en poder del Estado? Sí. ¿Es pública? No. ¿Por qué? Porque la Ley 125 expresamente establece que ese sumario es reservado. O sea, son casos concretos. Pero ante la ausencia de esa reserva, la información es pública. Y sobre todo, ¿por qué la información patrimonial que obra en poder del Estado es pública? Por expresa disposición de la Ley 1682. Ni siquiera de la Ley 5282. ¿Se entiende? De hecho, el fallo que dio origen a esto es anterior a la ley. Vamos a verlo más adelante exactamente qué establece cada artículo. Porque, bueno, ahí se planteó otro tema con las declaraciones juradas de funcionarios públicos. Es todo otro tema. ¿Son o no son públicas? Yo te puedo decir que hay un argumento muy fuerte para decir que son públicas. No se ha planteado, no más todavía. De hecho, se ha planteado, pero la persona que lo planteó no quiso ir a juicio. Pero esto tarde o temprano llega. Y, de hecho, ahora hay un periodista que lo va a plantear diciendo, yo quiero la declaración jurada del presidente, del vicepresidente, de los ministros del Poder Ejecutivo, de todos los legisladores, de todos los gobernadores, intendentes e integrantes de juntas municipales y departamentales, así como ordenadores de gastos. No cualquier funcionario. No cualquier funcionario. Está hablando de autoridades. O funcionarios de altísimo rango. Ahí está justamente esa clásica discusión entre cuanto mayor responsabilidad en la función pública, menor el ámbito de intimidad. Todos, todas las personas, incluso hasta el presidente de la República, tienen un ámbito no conocible por las personas. Pero ese ámbito no conocible, ese ámbito de intimidad, es mucho menor, muchísimo menor, del que tenemos nosotros. Muchísimo menor. Inclusive, y, de hecho, escribí un artículo sobre eso hace cuatro años ya, cuando estaba por morir Chávez, de una, justamente, acceso a la información y salud de los presidentes. Y hay un fuerte argumento ahí para que, en el caso de primeros mandatarios, la información de salud, que sí sería reservada en cualquier otro caso, no lo sea. ¿Por qué? Por el interés público preponderante en que se conozca. O sea, la mayoría de los casos, estos, hay que analizarlos caso por caso. Pero hay cosas que son genéricas. El tema de tu salario es público. Y no solamente, insisto, por la Ley de Acceso a la Información. Ya por la Ley 1682. Sí. Sí. De mi salud, por ejemplo. No. Si tengo un estado. No. Porque, expresamente, por la Ley 1682, el informe, o sea, los estados individuales de salud, son información sensible, cuya divulgación está prohibida. De hecho, la ley usa el verbo prohibir. Está prohibida la divulgación de... Entre ellos, estado de salud individual. Por ejemplo, ¿sería razonable que las autoridades de la Cámara dispongan que todos los funcionarios se hagan un examen, un chequeo médico para saber si tienen o no enfermedades infectocontagiosas? Sí. ¿Por qué? Para prevenir, justamente, la propagación de enfermedades infectocontagiosas. Para establecer una política de sanidad dentro de la Cámara. Pero no para echar personas y no para divulgar el estado de salud de cada persona. ¿Se entiende? ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Es razonable que lo hagan? Sí. Porque imagínense si hubiera, no sé, esa epidemia de gripe aviar que hubo en su momento. Entonces, en medio de una epidemia que te digan, señores, se me van toditos al seguro médico a hacer el hisopado nasal para ver quién tiene. Y quién no tiene, se me toma un reposo médico porque si no, se van a enfermar todos. ¿Es razonable? Totalmente razonable. Sobre ese punto, justamente recibimos en la Cámara un pedido de que un funcionario hizo donde solicitaba todo su legajo. Nosotros tenemos un sistema donde almacenamos justamente todas las respuestas de acceso, pero en ese caso se entregó todo el legajo incluyendo justamente sus certificados médicos que había presentado, pero eso no levantamos en el portal. Totalmente. Justamente salvaguardando justamente lo que estamos hablando. Lo que hay que diferenciar, él como solicitó eso, no hizo una solicitud de acceso a la información pública, hizo una solicitud de áreas data. Si él lo planteó por el portal, ustedes tenían que entender que él estaba aceptando su propia información. Y yo tengo derecho a acceder a toda mi información que hubiera en registros públicos y privados para conocer qué es lo que se dice y eventualmente para enmendarlo. Pero esa es la garantía de áreas data. ¿Pero lo hizo para acceder? Está bien. Se equivocó tal vez en la forma, pero es claro el sentido. El derecho a constitución es el de áreas data, el de conocer su propia información. Y por supuesto, no pueden publicar ustedes eso en la página web. Eventualmente, podrían subir la información que no fuera sensible. ¿Por qué? Porque, de hecho, el decreto reglamentario de la ley establece que toda la información, por más que no sea del tipo de información que debe publicar en el artículo 8, debe subirse progresivamente a los portales web. Doctor, sobre el punto. Sí. Justamente precautelando ese derecho del solicitante de la intimidad, tomamos la decisión en la oficina de alzar en la página netamente lo que se refiere a salario, cómo accedió al cargo, resoluciones de ascenso, de llamado a concurso, todo eso. Pero lo que se refiere a temas personales, referente a la intimidad, nosotros por precautelar ese derecho del solicitante, tomamos la decisión de no socializar en nuestra página. Y es la correcta. Esa decisión fue la correcta. Esa decisión fue la correcta. Totalmente. Esa fue la correcta. No, de hecho que tomamos ese tipo de acciones, digamos, para precautelar ese derecho del solicitante. Eso es lo que debe hacerse en todos los casos. Eso en derecho constitucional se llama choque de derechos. Roberto Gargarela es un ilustre ciudadano argentino. No es leo leyo, pero es un capo en cuanto a la información pública. Y habla justamente de qué ocurre cuando existen choques de derechos. Por lo que en ese caso específico, desde mi punto de vista, existen dos derechos que se confrontan. El derecho a la salud y el derecho a la información. Constitucionalmente hablando, de mi punto de vista, el derecho que prevalece en ese caso es el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque haciendo un cotejo, el derecho a la salud se encuentra más próximo, y esto que valga como parte de lo aprendido, porque con gusto voy a transmitir la terminología que usa Roberto Gargarela, que el derecho a la salud está más próximo al nervio democrático constitucional. Por lo que prevalece ese derecho. Por tanto, esa denegación está amparada dentro del marco inmensamente democrático. Habla también del nervio más próximo a la columna vertebral, del nervio que late más fuerte dentro del corazón constitucional. Hay muchísimos otros casos que ya de público conocimiento en donde se confrontan los derechos. Esta ley entra a confrontar derechos y el derecho a la información está prevaleciendo por casi todos los demás derechos. ¿Por qué? Porque justamente el derecho a la información está más próximo al nervio democrático constitucional. Es una cuestión lógica y natural. Este, con un colega justamente uruguayo y argentino, estamos en la dulce espera de obtener un artículo refiriéndonos al nervio democrático constitucional paraguayo. Eso nada más quería compartir y, por ende, la asesoría, la dirección general, en donde estoy, ha dictaminado cuestiones que hacen al nervio democrático constitucional. Excelente aporte. Ya me adelanté, porque ya hace más de 20 minutos que estamos hablando de esto, entonces vamos a ver lo que dice la ley. Y justamente hablando del nervio democrático constitucional, en este caso, la prevalencia del derecho a la salud no solamente está derivada de los principios constitucionales de la Constitución, o sea, paraguayos, sino expresamente en la ley 1682. Dice, se prohíbe dar a publicidad o difundir datos sensibles de personas que sean explícitamente individualizadas o individualizables. Se consideran datos sensibles, los referentes a pertenencias raciales o étnicas, preferencias políticas, estado individual de salud, convicciones religiosas, filosóficas o morales, intimidad sexual y, en general, los que fomenten prejuicios y discriminaciones o afecten la dignidad, la privacidad, la intimidad doméstica y la imagen privada de personas con familias. Eso está prohibido. ¿Podría tenerlo en la cámara? Sí. Por ejemplo, esto es lo que se planteó ahora con los test psicotécnicos de los candidatos a Fiscal General del Estado. Nosotros pedimos eso, pero hicimos la expresa aclaración en la acción de amparo. Si esos test psicotécnicos, por ventura, llegaran a tocar la intimidad familiar de los candidatos, tachenlo, no queremos saberlo. Pero yo sobre todo quiero ver la conclusión de esos test psicotécnicos. ¿Por qué? Porque me van a decir si una persona tiene el interés amoral para recibir las presiones que recibe un Fiscal General del Estado. Porque yo entiendo perfectamente que no se ponga a, no sé, en la terra no estén los 10 mejores puntuados académicamente. Pues yo conozco muy bien a gente que ha sido brillante en la facultad, pero un ser a la izquierda como abogado. Y conozco unos cuantos que se recibió en raspando, a los cuales yo les entregaría mi defensa en caso de que tuviera un problema. ¿Por qué? Porque el ser abogado no es simplemente conocer, o sea, saber la ley. Uno es pensar como abogado y dos es tener las habilidades para resolver problemas. La inteligencia no se mide en conocimientos, se mide en la capacidad de resolver problemas. Entonces yo necesito a alguien que haya probado efectivamente que supo plantarse ante situaciones difíciles. Eso se llama discrecionalidad fundada. Cuando ellos hicieron públicos el listado de los puntajes, a mí no me dice nada. Eso me dice que la mejor puntuada es la doctora Llanes. El segundo mejor puntuado es el doctor González Maki. Y dentro de los mejores puntuados está el doctor Díaz Verón. Y muchísimos otros abogados reconocidísimos. ¿Son necesariamente los mejores para el cargo de Fiscal General del Estado? No lo sé. ¿De dónde me va a salir eso? Por ejemplo, un test psicotécnico. Por ejemplo, una entrevista personal. Pero si en ese test psicotécnico hay cuestiones que tienen que ver con su familia, o con sus preferencias sexuales, o con sus convicciones morales, no necesito saberlo. Dame la conclusión nomás. ¿Se entiende? Entonces, hasta ahí se juega. La ley no tanto, el decreto parlamentario es tan específico, pues es un caso que se les puede plantear, y ustedes lo resolvieron con este señor, que dice, si en un documento hay información que sea sensible, o de carácter reservado, se tacha. ¿Vieron como en las películas que aparece el documento de la CIA, tachado en negro? Así mismo, editado. Eso no se da. Pero todo lo otro sí. Por ejemplo, ¿qué? O sea, una persona que tenga un caudal económico fuerte, y bueno, tiene todo su bien en los registros públicos, cualquier abogado puede pedir por su número de cédula, tiene tal, 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 y la gente este del PP viene y le secuestra, o si es uno del equipo, o sea, hay que... Si yo quiero comentar un hecho punible, uno, yo soy abogado. Sí. Yo no voy a firmar absolutamente ninguna solicitud. No, voy a hacer algo más fácil. Yo voy a saber cuál es la información, voy a ser inteligente, le voy a pagar 100.000 guaraníes a cualquiera de los abogados de la Universidad de Garage que están ahí pululando como gestores en registro público, le voy a decir, mirá, Yerá, 100.000 guaraníes por cada informe. Es más, ni vivir yo voy a mandar a mi asistente. Es más, ni siquiera va a ser un asistente, va a ser cualquier muchacho que se quiera ganar un centavo. No, sí, es por eso ya tanto como en tributación y en los registros públicos no hace falta ni meter una notificación. Pero ni siquiera eso. Los mismos que están dentro te van a pasar la información. ¿Querés la base del registro de la propiedad? Sí, todos te van a dar. 500.000 guaraníes. Sí, eso no, yo me refiero en el sentido de, bueno, está bien acceder a la información pública, pero todo tiene que tener su límite hasta cierto punto, porque no estamos en un país seguro. No, no estamos en un país seguro. No estamos. Pero por eso mismo. Ni siquiera tengo que pagar los 100.000 guaraníes. La base de datos la compro en internet. Pero por ley por lo menos tiene que pagar. Bueno, ahí es donde estás tocando un tema importante. No tenemos una ley de protección de datos personales. Tiene que haber. La contracara, una ley de acceso a la información, es una ley de protección de datos personales. No implica esto que se va a prohibir dar determinada información, sino que va a haber métodos de seguridad. Por ejemplo, yo te aseguro, olvídate de eso. Yo quiero agarrar y sacar el perfil de un potencial, no sé, una potencial víctima de un secuestro o potencial víctima de una depravación sexual. Me voy a acceder a la base de datos de Tigo, Telecel, Box, o lo que sea, y voy a saber a qué tipo de páginas web entran. O sea, si entran o no entran páginas de bancos. Debe ser absolutamente todo. Esa información en base a quién está. O sea, no la tiene el Estado. La tiene una empresa privada. A esa información accede un empleado que no tiene mayor responsabilidad. De hecho, me llama el sábado el diario ABC. En realidad no me llama a mí, me llama a mi señora. Ah, pero este es el teléfono que nosotros tenemos registrado. Mire, este no es el teléfono que ustedes tienen que tener registrado. ¿Pero por qué pueden acceder? Porque personal tiene la base de datos de todos los teléfonos. Personal, ABC, su colillo. Bueno, exactamente. Bueno, todo eso se sabe. El tema es que ahí tenés. No es una cuestión de información pública, es una cuestión de protección de datos personales. ¿Se entiende? Que esa es una ley que nos debemos. Fíjense, en México, los comisionados de información, que son los órganos garantes de la Ley de Acceso a la Información, que en nuestra falta son comisionados de acceso a la información y protección de datos personales. Juntan en la misma comisión esa función porque es donde justamente están todo el tiempo haciendo ponderación de derechos. ¿En qué caso sí, en qué caso no? ¿En qué caso sí, en qué caso no? Una consultita. Sí. ¿Qué pasa en el caso de que esta ley es nueva, de 2014? Te piden una información de 1992. ¿Le damos la información o no le damos la información? Sí, le dan la información. Sí, le dan la información porque veamos qué establece. ¿Y cómo responde a la retroactividad de la ley? ¿Cómo responde a eso? Es que no hay retroactividad de la ley. La ley dice que es información pública aquella producida, obtenida, bajo control o en poder de las fuentes públicas en cualquier formato. Esa es la definición de la ley. Pero vamos a otra cuestión. ¿Por qué empecé hablando de derechos humanos? Porque los derechos humanos son universales, atemporales e inclusive preexistentes a nuestra Constitución. Yo ya tenía el derecho de acceder a la información, por más que no hubiera ley que lo reglamentara. De hecho, Daniela Vargas Telles accedió a información pública vía orden judicial cuando no había ley de acceso a la información. ¿Se entiende? Por eso es que empecé hablando del tema de derechos humanos. Porque toda nuestra construcción jurídica en materia de acceso a la información está basada en el concepto de derechos humanos. De hecho, vamos a ver... Bueno, ya les adelanto. La ANDE, me parece chiste, pero no es así. El principal solicitante de información se llama Vengador Anónimo. Claro, él le solicita al ANDE y firma la solicitud como Vengador Anónimo. Cuando llega la asesoría jurídica del ANDE, se les planteó un dilema. O sea, le entregamos información a este Chanta, que se presenta como Vengador Anónimo. Y lo que me exige es identificación. ¿El alias Vengador Anónimo es una identificación? Sí. De hecho, hay mucha gente a la que conocemos por el alias, o el apodo, y no conocemos su nombre. Es más, hay artistas que se llaman, no sé, X, y los conocemos como... A ver, ¿cómo es el cantante de cómo se llama la princesita? Yo no sé cómo se llama la princesita. Pero en todas partes aparece la famosa princesita. Un hombre ha pedido a ella, no la conozco. Ahora, todo el mundo sabe quién es. ¿Y si alguien se presenta como la princesita a pedir acceso a la información acá? Es que ese es el tema. La ley en ningún momento les exige el número de células. Bueno, ese es el tema. ¿Falta o no falta? Bueno, claro, no sé. ¿Por qué? Lo que no va a poder ser un amparo. Vamos, depende, depende. Vamos por partes, vamos por partes. Yo estoy poniendo este ejemplo para que vean cuál es la lógica. O sea... Hubo un dilema interno, perdón. Sí. Justamente cuando estábamos trabajando en el proceso... Sí, estábamos justamente acá con el doctor también, en ese momento el director jurídico. Estaba el doctor Cazañas, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando sobre el proceso interno para la entrega. Y acá justamente el doctor Juan José puede hablar un poquito del dilema que tuvimos, justamente por el tema de identificación, ¿verdad? Si era la identificación, necesariamente tiene que tener nombre y apellido, número de cédula. O si querés ampliar un poquito más sobre eso, doctor. Nosotros, doctor, nosotros leímos la ley de identificación y yo tengo mi reserva con respecto a ese caso. Para mi identificación, la única forma de identificarla a una persona es a través del número de cédula, del documento. O si no, Mickey Mouse no está identificado. Para mí Mickey Mouse no es una identificación, ¿verdad? Creo que hay casos que ocurrieron que sí, es una posición de repente ya un poco más política que jurídica, ¿verdad? El tema de aceptar. Ahí tocó la cuestión. ¿Esto es derecho administrativo? El de acceso a la información pública. La ley de acceso a la información pública. ¿Es derecho administrativo? ¿Es derecho público? ¿Derecho público? Sí. ¿Pero es derecho administrativo? No solamente a la administración. No solamente a la administración. Y no solamente en función administrativa, de cada poder del Estado guarda nuestro poder. Ahí está la clave. De hecho, justamente una de las... El fallo anterior al fallo Vargas Telles fue el fallo Félix Pico. Hay un voto muy interesante de la doctora María Mercedes Bongiarmini, donde justamente ella dice, si esto fuera puro derecho administrativo, la acción que corresponde es la contencioso administrativa. Pero acá no estamos hablando de derecho administrativo. Estamos hablando del ejercicio de un derecho humano. Es la regulación en el ejercicio de un derecho humano. Por eso es que insistí con este concepto. ¿Por qué? Porque hubiera sido completamente distinto en cuanto a plazos, en cuanto a identificación, en cuanto a acción judicial, en cuanto a costos, completamente distinto. Por eso es que insistí. Dije, vamos a empezar hablando de derechos humanos. Porque si fuera así, no hay ningún inconveniente. ¿Cuál fue el criterio jurídico de la asesoría de la ANDE? Ellos dijeron, bueno, esta persona. Dijo, analizaron todo. El derecho de acceso a la información, eso no es un derecho humano. Sí. ¿Lo tiene cualquier persona? Sí. Persona. Persona. ¿Tiene que ser un ciudadano paraguayo? No. ¿Puede pedirla alguien de cualquier otro lugar del mundo? Sí. ¿Cómo sé yo si el número de cédula de identidad o el número de pasaportes de esa persona existe o no existe? No tengo forma. ¿Viene alguien desde Hong Kong? Wang Chu Li. Y me pone el número de identificación 533-658. ¿Cómo verifico yo que Wang Chu Li tiene ese número de identificación? No hay forma. Ahora bien, ¿tiene derecho, según la ley paraguaya, de acceder a la información? Sí, porque es una persona. Fíjense cómo es el 28. Se reconoce el derecho de toda persona. Derecho de las personas. No dice de los ciudadanos. No dice de las personas que se identifican. Entonces acá es, ¿estamos hablando o no estamos hablando de un ser humano? Es lo mismo. ¿Estamos hablando o no de un ser humano? Sí. ¿Cómo me doy cuenta si es un ser humano o no? Podría ser un robot. O como dicen ahora esos programas que hacen bots. Por eso tenemos que apretar un botoncito para decir, no soy un robot. Porque eso solamente lo puede hacer un ser humano. Si es un ser humano, ¿tiene derecho? Tiene derecho. Tiene derecho. Y no está sujeto eso a ningún otro requisito. Es una persona de carne y hueso. El caso, por ejemplo, que acabas de mencionar. Indígenas indocumentados. Indígenas paraguayos indocumentados. Ahora, por ejemplo, el sábado me reuní con el intendente de Bahía Negra. El intendente de Puerto Olimpo, o sea, ellas están adheridos al portal. Y en Bahía Negra hay muchísima mayor cantidad de indígenas. Ahora tenés tanto chamacocos como ayoreos. La mayoría indocumentados. ¿Tienen o no tienen derecho a hacer solicitudes? Tienen derecho. ¿Cómo sé cuál es su nombre y apellido? Y el Estado paraguayo no tiene forma de saberlo hasta que no lo inscriba. Pero insisto, vienen de Hong Kong a pedir información. ¿Dios no tiene derecho? Sí tiene derecho. ¿Se lo tenemos que dar? Sí le tenemos que dar. Y viceversa. De hecho, a ver. Bueno, pero es que eso uno lo dice. Pero por eso. Bueno, de hecho, yo he pedido en México. Yo he pedido en México. Y me dieron. No, de hecho, yo entro. Yo entro. No, pero es que, a ver. Vamos a una cuestión. Esto es una cuestión de paradigmas. Ustedes van a Estados Unidos. ¿Tienen una cédula de identidad? No. 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 Un gringo. Estamos hablando de Estados Unidos. El tipo no tiene que salir de su país. Nunca tiene que pedir absolutamente ningún documento de identidad. ¿Le basta con su certificado? No, por eso es el foro ID. Siempre te pida. O sea, la identificación con foto. Para saber si sos mayor de edad o no. Es una cuestión de índole práctica. Los sistemas donde nosotros tenemos cédula. El Reino Unido es lo mismo. No hay cédula de identidad. ¿Y estamos hablando de dos de las democracias? No. A ver. Tuvieron a Osama y tuvieron los atentados hace poco. ¿Por qué? Es que ahí estamos en un paradigma. Estamos en el paradigma de libertad o la seguridad. Y nuestra Constitución, el nervio constitucional de la Constitución paraguaya, es más libertario que de seguridad. Bueno, ese es el tema. Bueno, pero es una cuestión política. Hoy nuestra Constitución tiene una prevalencia. Es más, lo vimos. Todo el Estado se constituye. ¿Para qué? Para tornar efectivos y operantes los derechos humanos. Decisión de la Corte Suprema, año 96. Voto del doctor Pasillo. Convencional constituyente. Por eso. Doctor, referente a la identificación. No es jurídico. Vamos a la cuestión jurídica. Sí. Sí. X. No, yo no ingresé al país. No. Lo hace el portal. Y... Pero, de nuevo. Doctor, doctor. Yo entro. Entro al portal. Entro al portal. Vamos a otra cuestión. Te voy a dar de vuelta el argumento. Si esa información que él solicita no está declarada como reservada o secreta por ninguna ley del Paraguay, ¿para qué le vas a pedir identificación? No, pero es que si me pide información que es de carácter reservado, se la niego. ¿Por qué? Porque es lo que establece la ley. Si yo pido información de carácter reservado, no solamente se la niego al chino de Hong Kong, se la niego al presidente de la República. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está reservada. Justamente ahí es donde tenemos el principio de legalidad. Solamente restrinjo derechos por ley. Si viene un extranjero o un paraguayo a pedir mi información que es reservada, se la niego. Pero no se la niego porque es extranjero o se la doy porque es paraguayo y es reservada. Es porque está en la ley. Te la dan. Te la dan. Según la Freedom of Information Act del año 1966, del 4 de julio de 1966, vos atraves nada. Hacés la solicitud, pones un correo electrónico, el que vos inventes, pones submit, enviar y te la dan. No, pero es que, por eso, si es reservada, la van a negar. Pero, por ejemplo, el tema de los escándalos, lo que le costó a Hillary Clinton la presidencia de la República. ¿Por qué fue? Un pedido de acceso a la información. No, no, no. Esto fue así. Porque un juez dio acceso a la información a sus correos electrónicos. ¿Qué había? Existía la duda, alguien planteó, miren, señores, yo sé que la señora Hillary tiene un servidor en su casa, un servidor privado. Yo lo que quiero saber es si ese servidor privado lo utiliza para cuestiones de Estado o para cuestiones personales. Hizo la solicitud de acceso a la información y se probó que utilizaba la cuenta State.gov para cuestiones privadas y cuestiones que tenían que ver con State.gov, y que su servidor privado hasta había mandado mails relacionados con la captura de Osama Bin Laden. El corrupt Hillary, o sea, la corrupta Hillary, que le dice Trump a Hillary, es por eso. Y se originó en un pedido de acceso a la información hecho bajo la Freedom of Information Act. Y tuvo intencionalidad. A ver, es más, va otra respuesta. Y no, ¿y por qué yo le voy a dar información si tiene intencionalidad política? ¿Alguien duda que esto no tiene intencionalidad política? Totalmente fue pedido por el Partido Republicano. Y le costó la presidencia a Hillary. Y fue un único pedido de acceso a la información. Uno solito. O sea, si yo tengo mala intención, por ejemplo, en pedir determinada información, ¿cuál es el problema? Si es mi derecho. Eso es lo que tenemos que entender. Y sea nacional o sea extranjero, yo le niego información si la ley me permite negar la información. ¿Por qué? Justamente, estamos hablando de la regulación de un derecho humano, que es derecho público, no administrativo. ¿Hay algo que se trata del derecho público como del derecho privado? Y se aplica en forma constante en estas peticiones. El principio del derecho público dice todo lo que no está autorizado, está prohibido. Y en el derecho, se aplica acá, pero también se aplica lo que dice el derecho privado. Todo lo que no está prohibido, está permitido. La columna de esta ley habilita para que ambos principios sean ejecutados. Artículo 2. ¿Qué es información? Primero, ¿cuáles son fuentes públicas? Toda la estructura del Estado paraguayo. No falta nada ahí. Incluidos entes internacionales. ¿Qué es información pública? Aquella producida, obtenida bajo control o en poder de las fuentes públicas en cualquier formato. Coma, dice después, salvo que esté reservada en forma expresa por la ley. Y en el 22. ¿Qué es información reservada o secreta? Artículo 22. Textual. Aquella que ha sido o sea calificada o determinada como tal en forma expresa por la ley. En consecuencia, la propia ley, la ley, dice que toda la información, por ese principio de publicidad o máxima divulgación, en principio, toda la información que obra en poder del Estado paraguayo es pública. Sujeta a un sistema restringido de excepciones. Más aún, esta es la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Interpretación que en ejercicio del control de convencionalidad, nuestra propia Corte Suprema ha adoptado en la Corte de Sentencia 1306. Voy a esta Corte de Sentencia 1306. Estamos saltando de un lado para el otro, pero es bueno este ejercicio. Esta fue, no por eso, pero esta fue la respuesta que nos dieron. Nosotros, ante ausencia de ley, ¿qué dijimos? Bueno, esta había sido la decisión de la Corte Interamericana en el año 2006. El 19 de septiembre de 2006. ¿Qué dijo? Fue un caso contra Chile. De hecho, era información ambiental que se había pedido el Estado chileno y que el Estado chileno había negado parcialmente. Esta es la primera vez que la Corte Interamericana descubre el derecho de acceso a la información. Y dijo, la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a buscar y recibir informaciones, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de las funciones de la Convención, que son intimidad, seguridad nacional, salubridad pública. De hecho, cada vez que armamos una ley que establece secreto, tenemos que vincularlo a alguno de estos tres excepciones permitidas por la propia Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir información y la obligación positiva del Estado es suministrarla. Dice claramente, sin necesidad de acreditar un interés directo. Hay algunas otras cuestiones más y no voy a aburrir con esta lectura. Sobre esta base, con este argumento, nosotros fuimos a litigar. El tema era cómo bajamos esto de la Corte Interamericana a nuestros tribunales. Este fue nuestro argumento judicial. O sea, con Constitución, pero sin ley. Uno. ¿La Corte Interamericana es el máximo órgano interpretativo de la Convención Americana? Sí. De hecho, Paraguay le reconoció esa competencia en el año 93. Hay un derecho material que es interpretado, al que le hemos reconocido a un tribunal internacional, el derecho de interpretarlo de una única manera. Y lo hicimos por otro tratado. Ley 1 del 89, lo primero que hace el Paraguay, después de la caída de Sterler, ratifica la Convención Americana. Se adhiera, en realidad. El año 93 le reconoce la competencia contenciosa a la Corte Interamericana. Voluntariamente. Tratado Internacional. Por lo tanto, ¿a qué vamos acá? ¿Paraguay es parte del tratado de Viena sobre Derecho de los Tratados? Sí. Ya desde la década del 50. Hay dos principios claves. Buena fe e imposibilidad de invocar disposiciones de derecho interno para no cumplir con un tratado. ¿Yo podría verosímilmente decir que interpreto un tratado de buena fe sin considerar la opinión del máximo órgano interpretativo al que yo voluntariamente le reconocí competencia? No. ¿Yo puedo decir que no reconozco este derecho porque no lo tengo regulado? No. Por lo tanto, y acá está la base del control de convencionalidad, tengo como mínimo que hacer el confronto entre esa decisión de la Corte Interamericana y mi propio sistema jurídico. ¿Qué fue lo que dijo nuestra Corte Suprema? Nos compró el argumento y esta es la esencia de la teoría del control de convencionalidad según nuestra Corte Suprema de Justicia. Este fue el famoso falio que abrió la primavera de la transparencia, que tiene un montón de implicaciones jurídicas en materia de legitimación activa de la Defensoría del Pueblo, en materia de requisitos para presentar la acción en constitucionalidad y un montón de otras cuestiones. Y derecho de acceso a la información. Pero esto, esto lo aplica para cualquier derecho humano. ¿Qué dijo la Corte? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo órgano de interpretación de las disposiciones de la Convención. Siendo en consecuencia lógico y razonable que sus decisiones sean consideradas por esta Corte Suprema de Justicia, la de Paraguay. Ello permitirá evitar eventuales decisiones adversas para nuestro país, por inobservancia de los principios de la Convención que comprometerían su responsabilidad internacional. Acá está diciendo, yo para evitar una declaración de responsabilidad internacional tengo que tener en cuenta. Eso es lo primero. Después tengo que tener en cuenta, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer después? Ver si esa disposición, o sea, esa interpretación internacional se condice con nuestro régimen constitucional. Primero lo tengo que tener en cuenta, y ese es el control de convencionalidad. Segundo, ¿cómo termina ese control de convencionalidad? Confrontando ambas posturas. ¿Y qué dijo nuestra Corte acá? Que la interpretación dada, en este caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ajusta plenamente a nuestro régimen constitucional, caracterizando con precisión los alcances y las condiciones de aplicación del derecho de acceso a la información, criterios que son igualmente aplicables a la República del Paraguay. Por lo tanto, compró, adoptó, incorporó, nacionalizó la teoría de la Corte Interamericana en el fallo de Claude Reyes, diciendo que es un derecho humano, donde rigen todo este tipo de principios. La gratuidad, la no necesidad de fundar la solicitud, la respuesta expedita, el régimen limitado de excepciones, el principio de máxima divulgación, la aplicación de esta ley no solamente a los poderes ejecutivos, sino a todos los poderes del Estado e inclusive los órganos extrapoder. O sea, de manera amplísimo. ¿Este fallo fue revolucionario? Sí fue revolucionario. Y lo fue el fallo Claude Reyes antes en el sistema interamericano de derechos humanos. Los casos de derechos humanos, por lo general, llegan manchados de sangre y de dolor. Cuando yo ve a la Corte Interamericana es porque hubo un secuestro, porque hubo un asesinato, una golpiza, una detención ilegal. Este no era un expediente manchado de sangre. Este era un simple expediente donde había una solicitud denegada. Pero así de sencillo como era, generó un revuelo jurídico en el sistema interamericano de derechos humanos. De hecho, después de esto, ¿qué es lo que vino? Estos son nuestros antecedentes y los menciono. Principios sobre acceso a la información del Comité Jurídico Interamericano, dos años después del fallo Claude. Tal fue la repercusión que tuvo este fallo en el sistema interamericano que la Asamblea General le pide al Comité Jurídico Interamericano que desarrolle los principios sobre acceso a la información, que ahora los vemos. No conforme con esto, le pide que desarrolle una ley modelo para poder estandarizar esos principios de Claude a los distintos países. De hecho, tanto los principios como la ley modelo la tuvimos en cuenta nosotros para redactar el anteproyecto de ley. Después quedó lo que quedó. Después quedó lo que quedó. No, por favor. Muchas gracias, doctor. Es la idea. Cuando quieran. Cuando quieran. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Igualmente. Entonces, ¿cuáles son estos principios? Que son los que nosotros tenemos en la ley. Uno, el acceso a la información es un derecho humano. No es simplemente un derecho administrativo. Es un derecho humano. Esto está resumido, por supuesto. Esto no son solamente... El documento de principios es mucho más grande. El derecho de acceso a la información se extiende a todos los órganos públicos y a toda la información que va en poder del Estado en cualquier formato. Máxima divulgación. Los órganos públicos deben divulgar la información en forma proactiva. Transparencia activa. Sin necesidad de ningún pedido. Las solicitudes no deben estar motivadas. Y deben ser respondidas en plazos claros y razonables. Y en caso de negativa, deben darse los fundamentos. Y no puede cobrarse por la información, salvo el costo de su reproducción. Que eso ha sido modificado en nuestra ley, estableciendo la gratuidad absoluta. En nuestro proyecto sí se podía cobrar por la fotocopia. Pero conste que esa sí que no fue culpa nuestra. Y esto es importante. Las excepciones deben estar en la ley y ser claras y razonables. La carga de la prueba para justificar la negativa recae en los órganos públicos. Esta es la contrapartida de que yo pido información y no tengo que alegar que es información pública. Es el Estado quien debe probar que en el caso concreto no es información pública. Debe garantizarse el derecho a recurrir a una instancia administrativa y a otra judicial en caso de negativa. En este último caso, el recurso debe ser rápido, sencillo y efectivo. Es por eso que tenemos amparo. Y después, quien niegue justificadamente el derecho de acceso a la información deben ser sancionados. Que lo tenemos también. Y no se dice, pero deben adoptarse a medidas para promover la implementación y asegurar el derecho de acceso a la información. Que son algunas disposiciones de difusión que sí están en la ley. Todo esto está en la ley nuestra. Todo. Absolutamente todo. Nada de esto falta. Lo que no tenemos, que no es un principio pero sí es una buena práctica, es un órgano garante. ¿Qué ocurre en otros países? Yo hago una solicitud de acceso a la información, gratuita, a través de la web, por ejemplo. Me la niegan y yo lo único que tengo que hacer es pedirle al órgano garante, también a través de la web, que analice este caso. Que es lo que tienen en México, tienen en Chile, en El Salvador, en Guatemala. Pero sobre todo en México y Chile, que es donde mejor funciona. ¿Qué hacen estos órganos garantes? Analizan el caso y se encuentran que hay medida. Todo en forma gratuita y todo por la web. Analizan el caso y le ordenan al ente público que entregue la información. De hecho, en el 95% de los casos en México, donde ha habido negativas, el órgano garante, que es en este caso el Instituto Federal de Acceso a la Información, Instituto Nacional, perdón, ahora es Nacional, ha ordenado la entrega. Y en el 5% dicho no, es efectivamente reservada y tenía razón. ¿Sí? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? No, por eso. Paraguay no tenemos. En México, en México es interesante. Ellos, es un órgano extrapoder, de hecho. Es absolutamente independiente y tiene... Vendría a ser algo más como la Contraloría General de la República. Digamos que no depende de ningún poder. En definitiva, la Defensoría depende del poder legislativo. Pero en el caso de México es absolutamente independiente. En Argentina, la nueva ley, de ahí yo estuve ayudando, porque una de las principales promotoras, o sea, no promotoras, sino de las personas que más nos ayudó a impulsar la ley acá. Acá recuerden cómo era el tema. Ahora todos somos transparentes. Pero hubo 10 años donde los que promovíamos la Ley de Acceso a la Información éramos tildados de comunistas, éramos tildados de... ¿Cómo se llama? De violadores de la libertad de expresión. Una serie de cuestiones, epítetos que nos prodigó el diario ABC, con el cual tenemos la mejor relación. Pero que en ese momento éramos el enemigo público número uno. Cosas que pasan. De hecho, todavía hay gente en ABC que no nos quiere de esa época, aunque ahora nos tratamos bien. Pero no era fácil. Y bueno, si no hubiera sido por el apoyo internacional, difícilmente, de hecho, el caso de Vargas Telles, tuvo que venir acá George Soros. O sea, no él, pero sí mandó su gente. Hubo el primer amicus curia internacional, fue el Open Society Institute. O sea, abogados de Nueva York, con adhesión de abogados de todos los países de América Latina. ¿Qué? Ok. Se presentaron ante la Corte Suprema, abogando por el caso de Daniel. O sea, fue una cuestión única. Entonces, en el caso de la Argentina, en ese momento era la secretaria ejecutiva de la Alianza Regional por la libertad de expresión, es la actual diputada argentina Karina Banfi, con la que trabajamos mucho. Es por eso que yo pude meter mano en el proyecto de ley que presentó ella en la Argentina. ¿Y qué hicieron sin modificar la Constitución? Un órgano garante compuesto por... O sea, en realidad son tres órganos garantes. Cuatro, perdón. ¿Por qué? Un órgano garante para el Poder Ejecutivo, otro para el Poder Legislativo, otro para el Poder Judicial y otro para órganos extrapoder. ¿Dónde? El del Ejecutivo no interviene en el nombramiento el Ejecutivo y viceversa. El Legislativo no interviene en el Legislativo. Entonces, hay ese recíproco control y tienen garantías establecidas por ley de absoluta independencia. Son nombrados y solamente pueden ser removidos por el procedimiento de juicio político, que son dos tercios acá. Con lo cual, tienen una garantía impresionante, tienen intangibilidad en sus remuneraciones. Una vez nombrados pueden hacer lo que quieren en defensa del derecho. Bueno, acá hay distintas opiniones. Bueno, acá hay dos cosas. La independencia de los poderes es en su función constitucional. O sea, ¿qué implica esto? Que el Poder Ejecutivo no puede legislar y no puede juzgar el Ejecutivo. El Poder Legislativo no puede aplicar la ley ni fallar. Y el Poder Judicial no puede ni legislar ni aplicar la ley, salvo decidir casos en caso de conflicto de leyes. En función administrativa, que la tienen todos los poderes del Estado y órganos del Estado, la ley puede tranquilamente hacer una decisión legal. Es mi opinión. Y creo que es la opinión que prevalece en general en América Latina, salvo excepciones. No hay ningún problema que en función administrativa, insisto, en función administrativa, se rijan, por ejemplo, bajo una ley que sea aplicable a todos los poderes del Estado. Ojo, eso no es pacífico que en Paraguay. Mi opinión es que no hay ningún problema en función administrativa. Que la independencia tiene que ver con la función legislativa, la función jurisdiccional o la función administrativa de cada poder del Estado. Pero en función administrativa, esto es, por ejemplo, salarios, régimen disciplinario y todo lo demás, o sea, régimen laboral en general, no hay ningún inconveniente siempre cuando esté establecido por ley. Pero son funciones. Porque si no tenemos... Cada poder es un Estado dentro del Estado. Y eso es un problema. Bueno, por eso. O sea, es una cuestión jurídicamente debatible que no hace al fondo de este tema. He dado mi opinión al respecto. No tienen por qué compartirla, obviamente. Eso está claro. Está bien. Es válido. Es absolutamente válido. Ya sabemos cuál es el origen. Ya hemos debatido inclusive algunas excepciones. ¿Qué establece la ley? Vamos acá al texto de la ley. Son fuentes públicas los tres poderes del Estado, como dijimos. Los órganos sexta poder, empresas públicas mixtas y con participación estatal mayoritaria, universidades, gobiernos departamentales y municipales y hasta entes binacionales. Sobre esto ya se ha planteado un caso. No sobre esta ley, sino sobre su ley hermana, la 51-89, donde las binacionales dijeron que no se iban a regir por la ley de la República del Paraguay, porque esto liberaba el tratado de Tepu y Asiretá. Plantearon la inconstitucionalidad. La gente que integra el Grupo Impulsor de Acceso a la Información, obviamente yo entre ellos, caímos al expediente, nos notificamos espontáneamente y les contestamos la demanda como terceros interesados. Nos dieron la intervención, ordenaron correo-traslados de esa presentación, insistieron sobre lo mismo que habían dicho, se giró el expediente al fiscal general del Estado, al actual fiscal general del Estado, y dijo lo mismo que dijimos nosotros. Ninguna entidad de la que forme parte el Estado paraguayo puede ser un puerto seguro para el no cumplimiento de derechos humanos. Por lo tanto, está implícito en los tratados de Tepu y Asiretá el cumplimiento de los derechos humanos. Y, en este caso puntual, esta ley es la regulación de un derecho humano. Por lo tanto, se debe cumplir con la ley en lo que afecta a funcionarios paraguayos. Porque, de hecho, la ley dice que son las autoridades y funcionarios de los paraguayos de entes binacionales los que deben cumplir, no un brasileño, no un argentino. Lo mismo que está establecido en la ley paraguaya lo metimos en la ley argentina. O sea, lo mismo rige para el caso de los argentinos. ¿Sí? Es el mismo caso que teníamos con el hongkonés o con, no sé, el saudí o el indígena que no tiene documentos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El sujeto obligado es el funcionario y la autoridad paraguaya. Yo no le estoy exigiendo a un brasileño que entreguen. Pero como la información está en condominio, la tiene que dar. Es eso. Por supuesto, una ley paraguaya no puede obligar a un funcionario brasileño o argentino. Pero sí le puede obligar a los funcionarios paraguayos. De hecho, él les obliga. Sí. Sí. Sin problemas. Muchísimas gracias. No, es que esa es la idea. Esa es la idea. Seguir debatiendo. No necesariamente estar de acuerdo, pero seguir debatiendo. O sea, se aplica toda la estructura del Estado paraguayo. En ese caso que les mencioné de las binacionales, falta la sentencia de la Corte, pero ya la Fiscalía General del Estado se expidió a favor de la constitucionalidad de esta ley. Luego, nuestra ley, como ya vimos, establece que es información pública aquella producida, obtenida, bajo control o en poder de las fuentes públicas en cualquier formato. Sobre este punto. Sí. Volviendo, y creo que por tercera vez para aclarar un poquito, que nos aclares, doctor. En caso que la información que nos soliciten haya sido del año 67 o del 92, se rige por, justamente, este punto, que si bien la ley 51-89 establece la obligatoriedad de publicar en las páginas web del Senado del 2014. Eso no significa que la información que nos soliciten de años anteriores, o sea, tiene que estar físicamente dentro de la institución. Eso es lo que se entiende. ¿Es así? Si llego a hilar mucho más fino, te diría que la ley 51-89 no es una ley de acceso a la información y es una ley administrativa. Y en el caso de la 51-89 sería desde ese momento en adelante. La publicación. Claro. La obligación de publicación. Pero mucha de esa información que se debe publicar también está regulada en la 52-82. 52-82, por eso, la de acceso a la información, que sí regula en derecho humano. Si está la información, hay que darla. Bueno, perfecto. Es excelente la pregunta. Sí. Bueno, por eso. Tiene que haber, pero debe explicarse. Bien, señores. El 31 de marzo eso se incendió y no había backup de esa información en ninguna dependencia del Poder Legislativo. Si vos podés sostener eso sin mentir, podés decirlo. Ahora, llegás a decir eso y aparece el backup, va a haber un problema. Tiene que salir a través de una resolución de la máxima autoridad, dice la ley en este caso del presidente del Congreso, era la denegatoria. Ya vamos a ver eso. Adelantándome un poquito. En caso de que se encuentre realmente así el backup, como decís, esa responsabilidad personal del funcionario aquel, o se hace un sumario de por medio, cuál es el procedimiento justamente para que el resto de la gente... La responsabilidad es personal y no se puede imputar una sanción, o sea, no se puede establecer una sanción sin sumario. Hay una consulta. Del funcionario de la oficina que tiene la información, el responsable es del funcionario que administra o de la máxima autoridad de esa dependencia, o sea, del secretario del funcionario que guarda esa información o del director general de esa área. ¿Quién es responsable? Hay que distinguir una cosa. Ante mí, solicitante, el responsable es la máxima autoridad. Por eso, ante mí. Internamente, vamos a suponer, me pongo de otro lado, yo soy el presidente del Congreso y llego a tener un problema porque, no sé, vino el molesto de Santa Gada a pedir información y está haciendo juicio y todo lo demás, yo voy a abrir un sumario interno para ver quién es. Hacia afuera es la máxima autoridad. Internamente, la responsabilidad es personal del funcionario que hizo incurrir en error a la máxima autoridad. Sin lugar a dudas. Pero son casos distintos. Sí, por eso, porque se tiene que tener, hay una tarea de vigilancia y hay que tener en cuenta, por supuesto que la piedra se corta por lo más débil, ¿no? Bueno, según Cenatic, sí. Creo que con eso respondo, ¿no? Y si existiendo esa disposición de Cenatic en la ley que se cree, sí, pues está por eso. En el caso de Bacá, por ejemplo, necesitas un disco extraíble de pendrive y todo eso. Y no se puede hacer Bacá muchas veces, justamente por eso. Bueno, y ahí vamos. Si bien está en el presupuesto de gasto a la nación, pero, ¿y qué pasa si no te dan lo que necesitas? No puedes cumplir. Has documentado absolutamente todo. Pero, convengamos que, no me pueden decir que no hay backup de un proyecto, de un expediente legislativo que no es, no, no. Estaba, de hecho, todo en el SILPI y tienen, está todo digitalizado. Hay cosas y cosas. No sé, si yo pido el recibo de salario de febrero de 2017 del funcionario por notar y puede haberse tomado. Y puede que no haya backup. Pero, no mucho más que eso. son casos muy puntuales. Sí. Ella quería hacer la consulta. Acá tenemos una línea que es el 414 de 5000 que es la central, ¿verdad? Sí. Tenemos 45 despachos de senadores, más este, cuando entran funciones, tres que son de la mesa directiva. Sí. y después, las que son las, estas oficinas administrativas. En algunos despachos hay, está desbloqueado del cero, que sería para llamadas celulares y todo eso. ¿Verdad? Yo puedo pedir un extracto de cuánto gasta cada oficina, cada despacho de senador, o eso ya es privado. No. Están acá y se pagan con fondos del Estado Paraguay, es público. Es más, yo puedo pedir, voy a ir mucho más allá. Todo lo que está en los correos oficiales de ustedes es información pública. Si ustedes tienen un teléfono celular pagado por la cámara, el WhatsApp, la foto, todo lo que esté ahí es información pública. Completito. Entonces, ... depende. Si hay alguna cuestión, todo se aplica. Vamos por aquí. Todo queda, todo queda. A ver, nada se borra. Cualquier cosa que yo quiera borrar de acá, todo se recupera. O sea, a menos que haya pasado mucho tiempo, y ni siquiera con el tema de correo electrónico, ¿por qué? Porque los servicios de zona americana... A ver, acá hay algo que es importante. De hecho, ya se planteó, y ese fue uno de los argumentos en el caso de Hillary. No es el mismo grado de seguridad que tiene un correo .gov.pi, o por lo menos teóricamente, que el grado de seguridad que tendría un google.com. Uno es una empresa privada que establece sus condiciones de contratación, con el usuario, uno firma un contrato y se acabó. No tiene por qué haber medidas de seguridad extraordinarias. Las podemos ofrecer. De hecho, es por eso que el correo de Gmail es el más conocido por todos. ¿Por qué? Porque tiene mejores estándares de seguridad que cualquier otra de la competencia. De hecho, yo sigo manteniendo mi cuenta. La primera que tuve fue esantagada.yahoo.com. O sea, la taqué en el año 93. Se nota mi edad. Pero es una cuenta insegura. La tengo por motivos sentimentales, como diría la música. ¿Por qué? Porque hay gente... Bueno, tengo amigos que murieron con los que me escriben. Solamente, el único recuerdo que tengo es, si quiero leer algo, están ahí. O eran cosas que tienen que ver con un SQL que no es ahora. O sea, pero por eso solamente la mantengo. Pero eso fue hackeado 80 millones de veces. Porque Yahoo no tiene los mismos estándares de seguridad que Google. Por eso Yahoo está por fundirse. Y no sé qué va a pasar cuando se funda. Por otro tema. Y Gmail, y si hay Google, sigue campante y sonante. Las medidas de seguridad que tiene Google no necesariamente son las mismas que debería tener el Estado paraguayo. Por el tipo de información que se maneja. Hoy es inconcebible que no se maneje un correo electrónico. Hoy es inconcebible que no haya comunicaciones vía correo electrónico. Hasta el Presidente de la República o su secretario privado debería manejarle un correo electrónico. Imagínense eso, Horacio, arroba gmail.com. Y que ese sea el Presidente de la República. Es que justamente por eso es que es información pública. Y las medidas de seguridad que debe tener esa cuenta no son las mismas que las que tenemos en nuestro Gmail. Que lo puede hackear cualquier chico que tenga dos o tres dedos de frente y un poco de conocimiento informático. ¿Se entiende? Lo que pasa es que las nuestras no las hackean porque no le interesa a nadie. Pero si la quieren hackear, enseguida se hackea eso. Eso no es problema. De nuevo, en cualquier formato. Y esto viene a cuenta de en cualquier formato. Así, claro. Una consulta. Referente a quién garantiza la información que se le entrega a esa persona. O sea, ¿a quién le garantiza que sea fidedigna la información que vos entregaste? Según la Constitución, la información debe ser veraz y oportuna. Ahora bien, esto ocurrió en el caso de Freuland. ¿Por qué Freuland y sus secretarios están procesados? Aparte de las secretarias por haberse comido la información. Porque se probó que la información que tenían con capturas de pantalla y, aparte bajando toda la información con informáticos del Ministerio Público, que los salarios que tenían publicados en la página web no eran los que efectivamente recibían. Sino que ponían menos que lo que recibían. Están procesados por falsificación de... adulteración de instrumento público. No te enterás. Puede ser una investigación. Pero cuando vos das la información, ya no tenés control sobre eso. Por ejemplo, yo vengo y te pido determinada información. En el 90% de los casos, yo quiero eso para algo. Pero tengo el derecho de no decírtelo. Si vos me querés bolear, yo no voy a saber que me estás boleando. ¿Cómo? Porque yo de ahí, si yo a esa información te aseguro que accedí antes, o sea, si yo... Exactamente. En la mayoría de los casos ya está. ¿Anda más? O si es algo que es burdamente, porque hay veces que se pone burdamente irrazonable, puedo iniciar una acción con eso. Por eso mismo. Por eso mismo. Por eso es importante que cada dirección que realmente tiene la información, tenga sello y firma de esa, o sea, responsable de esa información. Eso es fundamental también. Lo ideal es que ustedes, cuando van a responder algo, puedan mostrar toda la cadena de flujo de esa información. ¿Los memos internos también? Por lo menos tenganlo ustedes. No, no, de hecho que sí tenemos... A ver, a mí, yo lo que quiero es la respuesta, porque ante mí van a ser responsables ustedes como el presidente. Claro, pero solamente levantamos la respuesta propiamente. No lo interno que tuvo aquí dentro. ¿Podrían levantar lo interno? Sí. ¿Están obligados? No. Esa es la respuesta. Que guarden toda la información. Por lo menos tengan el respaldo, no esa cosa que venga otro 31 de marzo y se les queme todo y ahí puede haber problema. Otro de los casos puntuales. Últimamente estamos respondiendo con los links que también habla justamente la ley, ¿verdad? Nosotros remitimos un pedido donde solicita el listado de funcionarios, por ejemplo, ¿verdad? De X programa o de la Cámara de Senadores, ¿verdad? La respuesta es, o sea, yo como oficina sé que se encuentra dentro de la página el listado de funcionarios, pero ¿qué hago? Yo remito a la dirección justamente competente para que a través de un memo, una nota, ellos puedan decir, en esta dirección pueden encontrar eso. Entonces, esa es la oficina responsable. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si esa información no está actualizada, porque también habla la 5189 que tiene que estar permanentemente actualizada, por lo menos lo que es transparencia activa, ¿verdad? Una vez por mes. Una vez por mes, al menos eso le corresponde ya a las direcciones administrativas en este caso, ¿verdad? Porque puede que yo responda justamente con esa dirección, pero la información no está actualizada. Entonces, ¿me sirve eso de yo remitir a la dirección que corresponde y ellos me respondan igual que en ese link podemos encontrar la información? Sí, claro. Pero el tema es que si ustedes saben que está desactualizada… No, en el hipotético acaso, que no sepamos. Nosotros entregamos eso, pero había sido, no estaba actualizado. Sí, sí. Después, por supuesto, alguien se quejará, porque no está actualizado. Es lo que es justamente, ya nos pasó ahora. La responsabilidad de ustedes no hay, porque ustedes cumplieron con todos los trámites internos y hubo el responsable, el custodio de esa información, porque hay distintos custodios. De hecho, ustedes lo que deberían tener es un reglamento interno, más de un reglamento interno. Tres, por lo menos. Uno sobre recepción y respuesta de solicitudes, otro sobre transparencia activa y otro sobre gestión documental. Que son cosas distintas, pero complementarias. En el caso de la primera de estas resoluciones internas, debería estar establecida la figura del custodio de la información, que sería cada una de las direcciones temáticas del Congreso. Y debería tener una persona, que fuera el nexo, con la Oficina de Atención Ciudadana y Acceso a la Información. De hecho, ese sistema de reglamento interno, lo hicimos en el año, me acuerdo, 2007. Resolución 1007. Del 6 de septiembre de 2007, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Fue la primera vez que una institución del Estado, o sea, del Poder Ejecutivo, reglamentó lo que en ese momento le íbamos a llamar la Ventana de Acceso a la Información del MAG. Está el ex ministro Alfredo Molina. Y después lo copió el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y fueron las dos primeras instituciones del Poder Ejecutivo que tuvieron. Establecía eso. Cada dirección tenía, era custodio de la información que tenía en su poder, y nombraba a un funcionario como enlace con la mesa de entradas, que era de facto la Oficina de Acceso a la Información del MAG. Y eso funcionó bastante bien. De hecho, eso es lo que le permitió al MAG, en ese momento, inclusive había transparencia activa. Me acuerdo que cambió mucho la página del MAG, porque todos los informes finales de consultoría, porque el MAG presta servicios al productor. Entonces, todos los informes meteorológicos sobre calidad de la tierra y demás, todo se subió a la página web. Y cambió muchísimo. O sea, era un reglamento que tenía transparencia activa y gestión de solicitudes de acceso a la información. Algo así deberían tener ustedes. El problema es ese. Es que ese es el punto. Hoy es en la práctica porque están ustedes. El día de mañana no van a estar ustedes. En algún momento no van a estar. Ninguno de los que estamos acá en algún momento no van a estar. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber otras prácticas. Por eso es que esa burocracia es necesaria. Y de hecho, esa burocracia es parte del legado del trabajo de ustedes. O sea, va a hablar bien del trabajo de ustedes, que el día de mañana cuando haya otras personas, y ustedes estén mucho mejor, porque lo que va a hacer es que ustedes no tenemos que desaparecer físicamente. ¿Por qué la cuestión necrológica? Claro, pero es el legado que le dejan a la institución. Es dos cosas que deberían quedar. Y aparte, porque no es una cuestión que cambian las autoridades, cambian las políticas, ¿y qué se hace? No puede estar sujeto, el cumplimiento de un derecho no puede estar sujeto, la implementación en este caso, ustedes son implementadores de un derecho, no puede estar sujeto al humor político de turno. O sea, esta es una ley de la ley que tiene que cumplirse, punto. A menos que se la modifique. Otro tema. Es algo en lo que sí les quedaría en los pendientes. En el tiempo que nos queda de convenio, vamos a tratar de trabajar por lo menos uno de estos reglamentos. ¿Sí les parece? Claro, pero una cosa es interno, interno de la oficina. No, no. Ah, buenísimo. Bueno, está bien, pero es que eso tienen que tenerlo, o habrá que revisarlo, porque es en función de esa reglamentación interna que se establecen responsabilidades. Y bueno, pero entonces, ¿qué es lo que debería haber? Sumarios. Otro tema. Pero, está bien. Pero es parte del proceso de institucionalización. Ah, hace que me olvide usted. Sí. En defensa de aquellas personas, de las universidades de mi persona, de los que fuimos egresados de universidades, de Garaz, como dijiste, no todas las personas. Muy bien. Me sentí tocado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy de una universidad privada y puedo decirle a Garaz también, ¿verdad? La universidad no le hace a la persona, tú, vos mismo dijiste, un alumno que tiene todos cinco, pero en la práctica, en la profesión, en este caso, es lo que somos abogados. bueno, de que sí, tenemos capacidades. esta parte se va a editar, seguramente. Vos sabés, vamos por partes, vos sabés que te tengo la más alta estima, sos de los tipos que más conoces sobre el derecho de acceso a la información acá. Nona. por favor. No, de hecho que sí, ¿verdad? No, y... Bueno, bueno, no, era una broma para amenizar un poco la situación, ¿verdad? Ya que estamos... Ya que estamos... No, pero es cierto lo que decís, ¿verdad? Ya anda. Bueno. Sobre el punto. Bueno, retomando la seriedad, ¿verdad? De hecho que nosotros, como oficina responsable, tenemos varias experiencias, varias situaciones que hemos ido zanjando de todo este tiempo, ¿verdad? Y siempre... primando siempre o teniendo siempre en cuenta de que las informaciones se tienen que entregar, independientemente al formato, lo que hay mucho... muchas consultas de parte de los compañeros de la oficina que realmente lo que son... lo que tienen la información que se le entrega a la ciudadanía referente a la creación de la información, o sea que hay mucha confusión de los plazos o del momento o en este caso el origen de la información pública, ¿verdad? Hay mucho cuestionamiento en cuanto a eso, hay mucha confusión, ¿verdad? El artículo 28 de la Constitución se reconoce el derecho de acceso a la información desde el año 1992, 92, ¿verdad? Pero convengamos que el Estado paraguayo posee infinidad de información pública anteriores a eso y siempre la consulta es lo siguiente, ¿verdad? Si nosotros estamos obligados a entregar información pública anterior a la Constitución Nacional del 92 o en este caso la ley 52-82 que es del año 2014. Eso es importante aclarar, tengo entendido que se está transmitiendo en vivo esto y si la ciudadanía está compartiendo esta transmisión es importante aclarar sobre el origen de la información, desde cuándo nosotros como funcionarios públicos como institución tenemos que entregar la información. Es importante, gracias por la pregunta, Will. Tenemos que tener en cuenta que el derecho de acceso a la información es simplemente una manifestación si se quiere de algo mucho más esencial que es el sistema republicano de gobierno. En una república el soberano es el pueblo. En cualquier otro sistema, por ejemplo, un sistema monárquico el soberano es el rey. Nuestra Constitución y las constituciones anteriores desde que el Paraguay es república dice la soberanía reside en el pueblo. Desde el momento en que la soberanía reside en el pueblo y nosotros por vías directas o indirectas o a veces inclusive de facto donde supuestamente nuestros representantes nos estaban representando a nosotros en una situación circunstancial y por el momento los dictadores lo hacían en representación del pueblo. La representación implica un mandato. Cuando hay un mandato hay una obligación de rendición de cuentas. De hecho, el derecho de acceso a la información pública, su esencia fundamental, más allá de ser un derecho humano, es íncito a cualquier república. y podés considerarlo entre los derechos no enunciados. Hoy lo tenemos en el 45, no me estoy acordando del artículo de la Constitución del 67, pero si me das un rato me voy a acordar. No estaban los derechos implícitos, los no enunciados, pero que implican negación de otros derechos. Si estamos en una república hay derecho de acceso a la información pública. De hecho, eso es lo que estamos ahora debatiendo en el caso de la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Y así textualmente fue planteado. ¿Qué hizo la Fiscalía el Consejo de la Magistratura? Dio el acta, o sea, nos proporciona el acta donde están elegidos los tarnados. ¿Dónde está el fundamento? En una república no solamente los actos de gobierno son públicos, sino que deben estar fundados. Y esos fundamentos deben ser públicos. ¿Qué ocurre si un acto jurídico no tiene fundamentos? Es nulo. ¿Qué ocurre si un acto jurídico no es público? Es nulo. ¿Se entiende? Por lo tanto, no solamente desde la Constitución del 92, no solamente desde la Ley 52-82, sino desde que la República del Paraguay es república y los jueces de 1811, toda la información es pública. El debate podría darse, llegado el caso, pero ni siquiera sería un debate tener la respuesta, pero podría decir, bueno, antes de 1811 en realidad éramos parto de una monarquía. O este en los archivos de la Asunción, con lo cual es público. Pero creo que queda respondida a la pregunta con eso. Vivimos una república sin información pública. Toda información que obre en poder. Pero fíjense, aparte, es clarísimo nuestro artículo 2. Aquella, ¿qué es información pública? Aquella producida, obtenida, bajo control o en poder de las fuentes públicas en cualquier formato. Es lo suficientemente amplia. O sea, yo la puedo haber generado, la puedo haber obtenido, o por cualquier otro medio está bajo control o en poder de una fuente pública, es información pública en principio. No hay duda. Y no importa, no habla de fecha de creación y nada por el estilo. Lo que les acabo de decir es una interpretación si se quiere constitucional del concepto de república. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puedo hacer una imagen de los castillos por ejemplo del Congreso o de los edificios o de una de las sesiones o de la imagen del contador de la sala de sesiones? ¿Eso nosotros si bien nos está en el sentido de la política estamos obligados a un federal? Si ustedes la tienen, sí. Si ustedes la tienen. ¿Y qué pasa con él de toda seguridad? No, 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 no se contrapone con el sede. ¿Hay alguna ley que establezca que las cámaras internas de la sede del Congreso Nacional son reservadas? O sea, las imágenes producidas por las cámaras internas del Congreso Nacional son reservadas o no? No, bueno. Hay de hecho, a ver, no, pero es que las reservadas sí porque por el propio reglamento está establecido de esa manera. Ahí podemos tener la duda, a mí me gustaría un reglamento de la cámara que fuera aprobado por ley, no un reglamento aprobado por cada una de las cámaras. Bueno, eso es una interpretación. Está bien, pero eso es una interpretación. Perfecto, yo no he problema. Yo estoy dando mi opinión. Es por... Sí. 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 ¿También? ¿También? No, pero para eso hay una sanción. Si hay una violación seguida de muerte, va a haber una... No, no hay preferencia. En ese caso, de hecho, acaba de haber una condena de 40 años para estos que mataban por plazar. No, no, o sea, en ese tipo de situaciones, lo mismo que el secuestro seguido de muerte, nuestro sistema penal establece las más duras sanciones que puede llegar a haber. Y estamos hablando de que nos permite hasta 40 años de privación de la libertad. Porque en la práctica se decide más a presión de parte de la gente de derechos humanos. No, pero vamos a poner las cosas en su lugar. Acá, por lo general, dicen los derechos humanos y son todos los defensores de bandidos. Lastimosamente, esa es una popularización de un aspecto de los derechos humanos. O sea, es que todos tenemos derechos, por ejemplo, procesales. ¿Y esto por qué ocurre? Porque lastimosamente nuestros estados han violado sistemáticamente los derechos procesales. Los derechos procesales los tiene cualquiera, pero sobre todo los tiene el bandido. ¿Por qué? Porque es fácil querer linchar a quien nosotros indicamos como violador. Si no le damos esos derechos, tal vez no puede probar que él no fue el violador. ¿Cuántos casos tenemos en la literatura de gente que después de años de haber estado presa se pudo probar que no fue el asesino o no fue el violador? De hecho, para eso hay normas especiales sobre responsabilidad del Estado, por error, exactamente. Perdón. Entonces, se tiene que aplicar eso. Porque el derecho de defensa lo tenemos cualquiera. Olvídense del caso del violador. Imagínense que nos impongan una multa de cualquier... O ver, el caso de los humanos administrativos. A ver, que los echen... No, no, porque yo considero que cometiste... Porque no entregaste información, fuera. Fuera, le establece la sanción. ¿Y tu derecho a la defensa? Eso es violación de un derecho humano. Pero tenemos que entender esa parte. Pero los derechos humanos no se agotan en los derechos procesales. Tenemos derecho a la vida, derecho a la salud, a la libertad de expresión, al trabajo, a asociarnos, al ambiente. No, pero es que todos son, inclusive los procesales, son inherentes a la persona. No los tiene un perro. Sí. 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 1 1 1 1 1 1 1 ¿Puedo responder a eso? 1. Yo no conozco un solo caso de secuestro ni acá ni en ningún otro país que se haya dado por conocer los salarios de funcionarios o cualquier otro servidor público. Número 1 ¿Podría darse el caso? Sí, pero sería un caso en millones. A ver, déjame una cosa que quiero terminar. Con el tema de los menonistas. Los menonistas no los secuestran porque tienen plata. De hecho, los menonistas no tienen plata. Y uno de los problemas es que no pueden pagar los secuestros. Los secuestran porque están en una zona que le interesa al EPP. Y es una cuestión política y se quiere hasta conceptual porque te dicen que son deforestadores un montón de otras cuestiones que no vienen en el caso. Pero insisto, no es que haya habido problemas en la seguridad por la Ley de Acceso a la Información. ¿Aumentaron los secuestros por la Ley de Acceso a la Información? ¿Tenemos mayor cantidad de víctimas entre funcionarios públicos de delitos por la Ley de Acceso a la Información? No. Lo que ha habido, como ya les dijo cosamente el fiscal general del Estado, ha habido algunos divorcios. porque las parejas se enteraban cuánto efectivamente ganaba su esposa o esposo funcionario público. Nada más que eso. Pero es que yo no puedo restringir derechos por potenciales situaciones patológicas porque son potenciales. Más aún, si hubiera habido efectivamente secuestros o estafas o secuestros express o lo que fuera, claramente hubiera sido un tema de seguridad que hubiera saltado y habría una ley que restrica. Pero no lo hay. ¿Por qué? Porque en el mundo no hay. O sea, los salarios de los funcionarios son públicos en todas partes. Y nadie ha secuestrado por eso. Yo lo máximo, por ejemplo, tengo una amiga mexicana con la que seis meses estuve haciendo un fellowship y siempre me criticaba por la Ley de Acceso a la Información. O sea, es útil para conseguir novios. Claro, porque estaba buscando el salario de los muchachos que les gustaban en el buscador. Claro, porque allá ganan bien. Aparte, un director gana 10 mil dólares para arriba. Bueno, como para ir de a poquito cerrando un poco. Yo creo y considero que todas estas consultas son demasiado válidas y faltan mucho todavía. Pero en realidad estamos en un proceso justamente en nuestra institución en donde honestamente esto también es algo nuevo institucionalmente. Mucha gente que venimos de épocas anteriores y ya que tenemos años acá, era impensable entrar a cuestionar o de repente a saber que nosotros podíamos solicitar este tipo de información o cuestiones muy sensibles. Y yo creo que independientemente de eso, la Cámara de Senadores y sobre todo los directores, las direcciones que están entregando información, están realmente en tiempo y forma. porque tenemos casi 500 solicitudes ya entregadas a través de la ley de acceso. Eso realmente nos abandera como institución. Y volviendo otra vez a lo que dije anteriormente, era impensable en otras épocas entrar a siquiera saber cuánto estaba ganando el otro compañero. Esa es la verdad y creo que estamos en un proceso. Y nos falta todavía, sí, nos falta todavía mucho y todavía hay personas que son reacias justamente a entregar información. Les cuesta a mucha gente todavía internamente a saber, por eso de repente genera dudas este tipo de preguntas y este tipo de situaciones que se nos presenta día a día. Pero yo creo que el ejercicio justamente y hacer este tipo de charlas, de talleres, nos abre un poquito más y conocemos un poquito más a fondo de lo que se trata realmente la ley de acceso a la información. En cuanto a ese punto, internamente la respuesta a una solicitud, a una solicitud que solicitan, ¿verdad? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Específicamente a lo que es solicitado o todo lo que engloba a esa solicitud? En cuanto, por ejemplo, piden una solicitud todo detallado a un viaje que yo he hecho durante todo el año, ¿verdad? Solamente, ¿cuántos viajes yo he hecho durante el año? Solamente solicita eso, yo le tengo que dar la respuesta de todos los viajes, más todo lo que conlleva esos gastos de viaje o específicamente eso nomás. La respuesta tiene que estar 100% de acuerdo con la pregunta. De hecho, y este es otro tema que, por ejemplo, vamos a tratar con periodistas, hay un arte de saber preguntar también. Una buena respuesta parte de una buena pregunta. Ese es el tema. De hecho, la ley pide que la pregunta sea clara y precisa. A veces la redacción es críptica, o sea, difícil. Uno hace una pregunta y no se termina de entender qué es lo que quiere fulano de tal. Bueno, en ese caso, tratá de responderle con la mayor buena fe y razonabilidad posible. Lo que vos lealmente entendés por lo que preguntó. Y lo pones en contexto. A veces es buena política, sería, bueno, mire, señor, usted dijo esto. Yo entiendo por esto, por esto y por esto que lo que usted quiso decir en realidad es esto. Y es lo que le respondo. A veces hay que ser incluso hasta un poco creativos. Por eso. Idealmente, a veces no se puede hacer, pero, por ejemplo, si usted recibe una respuesta importante y no la entienden, deberían pedirle que la aclare inmediatamente. Inmediatamente. Eso les correspondería a ustedes en ejercicio del artículo 13, si mal no recuerdo, de la ley. En ese caso, internamente, un departamento debería solicitarle a los que recepcionan esa información que aclare... Es una resolución interna que si la duda se genera en su dirección está la aclare inmediatamente para que vos puedas, para que ellos se puedan dictaminar a vos, o sea, a favor o en contra de esa solicitud. Pero es importante el conocimiento que tendría la normativa interna en caso de duda. Yo te dije que la clase de... De 15. De 15 días a los niños. En la normativa se establece la que va por la acesoría. No, en la normativa interna se establece claramente el tiempo que se conectó a la acesoría, a la acesoría, a la acesoría de la acesoría, teniendo en cuenta el plazo de 15 días. Y en todo ese proceso no se llega a 15 días. Por A o B motivo, dejamos de estar en margen de uno o dos días para no llegar a los 15 días. Es lo importante manejar. Es la normativa interna que es importante en la que es importante el reviso que a la vez no se siente. No se encuentra en el caso de por reconocimiento o muchas de las veces hace falta socializar un poco más. O de repente, si no llegan nuestras manos como funcionarios, sino que queda a lo mejor en una posición jerárquica mayor. Entonces, como que estamos ya a última hora, más nos van a conocer. Muchas cosas incluidas en la operación del plan. Esa es una manera. Quiero muy rápidamente comentarles algunos casos judiciales, porque esto es solicitudes que se hicieron, no se respondieron o se respondieron como un ciudadano no quería, pongan a justicia y la justicia dio una resolución. En algunos de estos van a ver que hay cosas que son aplicables al día a día de ustedes. Este, de hecho, fue el primer caso que se resolvió, vuelta con el tema de derecho humano y demás. Pero, ¿por qué fue práctico? Para que vean el tema de la identificación y los requisitos formales. Este es un voto del doctor Alberto Martínez, integrante de la Sala Sexta del Tenor de Apelaciones de la Sinocivil y Comercial, y su voto fue el único, no su voto. El doctor Martínez, si ustedes lo conocen, el famoso perseguidor de autos MAU, tenía poder de una empresa aseguradora española donde quería recuperar autos robados en Europa de alta gama, que habían llegado acá. Autos que habían entrado, que tenían algún tipo de problemas por X motivo, pero habían sido dado en guarda, para que no se estén oxidando en el depósito de la urbana, a determinadas personas. Él quería saber a quién le habían dado estos autos. Porque sospechaba que Mercedes, Audis, BMW y demás, habían sido dado a políticos o amigos del poder. Él quería saber esto. Hace esta solicitud de accesorio a la información, y a aguana le dice, sí, sí, pero en realidad usted no tiene poder para interponer acción de amparo. Por lo tanto, usted no puede hacer nada. Y aparte, usted representa a una persona jurídica, y las personas jurídicas no tienen derechos humanos. Las que tienen derechos humanos son las personas físicas. Como si las personas jurídicas no estuvieran compuestas por personas físicas. Pero esa fue la respuesta que dio a aduana. ¿Qué dijo el tribunal? Miren, señores, en este caso, no caben dudas que fue el doctor Martínez quien le pidió, porque acá yo tengo la copia de la solicitud. Basta. Suficiente con eso. Si él se la va a dar esa información después a una empresa española, o se la va a quedar él, o lo que fuera, no importa. Acá no caben dudas que fue una persona de carne y hueso la que pidió esta información. Por lo tanto, se la da. Por más que no tenga persona herida, por más que lo que fuera, se la da. Esto como para... Y esta es la importancia de que sea un derecho humano. Si hubiera sido un mero derecho administrativo, lo que dijo Adana será lo que correspondía. No tiene personería, vaya a su casa. En este caso, como es un derecho humano, entregue la información. Decisión de hace poco más de un año. Esto fue en el caso de los expedientes judiciales donde la doctora Katia González solicita acceder al expediente de certeza constitucional que había planteado la doctora Vareiro de Módica. ¿Y qué dicen los colegas de la doctora Vareiro de Módica, Torres Kimzer, Pucheta y Miriam Peña? Les dicen que salvo casos excepcionales, los expedientes del Poder Judicial son públicos. Sobre todo, como se trata de casos de alto interés público. O sea, el expediente y totum es público, insisto, sobre todo en casos de alto interés público. ¿Cuáles serían las excepciones? Cuestiones litigiosas de familia, cuestiones de menores y cuestiones reservadas, por ejemplo, en la investigación en un proceso penal. El resto, público. Este fue un caso que planteó también un abogado particular, el doctor Alberto Poletti, pidiendo información al Banco Central que le iba a ayudar en un caso de estafa en el cual él estaba interviniendo. Él quería datos de personas que habían sido sumariadas por el Banco Central que eran los que habían estafado a su cliente en más de 5 millones de dólares. ¿Para qué? Para poder embargar esas cuentas, las otras cuentas que esta gente tenía. Entonces, ¿qué dijo el Banco Central? Yo no puedo afectar el secreto bancario. Ahora bien, hay un caso en el que sí se puede afectar el secreto bancario en caso de que las personas que han sido sometidas al proceso penal hayan sido condenadas. Y en este caso todavía estaba pendiente la resolución de un recurso de casación ante la Corte Suprema. Faltaban días, en realidad, para que esto se levantara. Entonces, ¿qué dijo? Hasta tanto esa sentencia no esté firme, acá rige el secreto bancario. Pero todas las otras cuestiones que tengan que ver con el sumario, o sea, cómo se llevó a cabo el sumario, cuáles fueron las etapas, cuáles fueron las decisiones, es información pública. De hecho, dice lo siguiente, pero el modo en sí, dice, como ya lo dijéramos con anterioridad, solo los datos relativos a la persona física o jurídica sumariada tienen carácter reservado o mejor dicho, confidencial. Pero el modo en sí de llevar el proceso administrativo, los pasos y trámites efectuados, y el resultado final son de interés público y pueden ser conocidos por cualquier persona interesada. De hecho, dice, en efecto, en especial, el hecho de la imposición de una sanción administrativa a una entidad del sistema financiero, bancario o cambiario, cae bajo el control de la superintendencia del Banco Central y resulta un dato no cubierto por el secreto bancario, la ley, la ley, la ley, Lo cual, acá dice claramente, el sumario en sí, tachando los nombres de la persona, es público. Lo cual, mutatis mutandi, sería aplicable, acá también, a los sumarios administrativos de la Cámara. Esto fue el caso, el famoso caso de Mabel Renfeld y esta fue la respuesta que dio en ese momento el comando de las fuerzas militares. Ellos decían que la foja de servicio del comandante de las fuerzas militares afectaba, dice, la intimidad, su identidad y resguarda, y el resguardo de su vida privada. Que se trataba, era parte de su patrimonio documental. Yo, información como integrante de las fuerzas armadas, de la República del Paraguay, bajo sueldo de la República del Paraguay, formado por la República del Paraguay, decía que era privado y parte de su propio patrimonio documental. ¿Qué le dice el juez? En primer lugar, la información solicitada relacionada a la foja de servicios no puede ser considerada información reservada. Él lo conforma con el artículo 22 de nuestra Ley de Acceso a la Información. ¿Qué dispone? Lo que ustedes ya saben, la información pública reservada es aquella que ha sido, sea calificada o determinada como tal en forma expresa por la ley. Al respecto, el comando de las fuerzas militares no ha señalado cuál es la ley que en forma expresa califica la foja de servicios en efectivo militar como información pública reservada. Y con ese fin, no es suficiente señalar que la ley que crea el sistema de inteligencia máxime, que la información solicitada por la accionante no pretende conocer la existencia de labores de inteligencia. Esto es importante para el proceso de fundamentación. No basta decir, no, no, en tal ley es reservado. No. En tal ley que dice tal cosa, este caso se encuadra específicamente en esa ley y en este caso puntual hay un mayor interés en que la información sea reservada y que sea pública. Esa es la forma de fundamentar la negativa. Y acá sigue diciendo otras cosas, pero lo importante es la parte final. Porque había dicho la comandancia, acá no se lee, que, ah no, yo no publico esto porque el artículo 8 a mí no me obliga y lo único que tengo que publicar es lo del artículo 8, que es la información que se debe lugar en forma proactiva. Esto ya lo han dicho más de una institución pública. Entienden que la única información pública es la del artículo 8. Lo entienden al revés, cuando es la información mínima. Entonces le dijo el juez que tampoco resulte acertado lo señalado por la comandancia de las fuerzas militares respecto a que la información solicitada por la accionante no está en la lista que establece el artículo 8 de la ley 5282. Dicha lista establece lo mínimo que debe estar a disposición de la persona interesada por lo que la misma de ninguna manera no puede ser interpretada en realidad como números clausus, o sea, como números cerrados. Esto es lo mínimo, de ahí para arriba. Esto era en el caso de una vecina de encarnación que pidió información a la municipalidad sobre el listado de morosos. Lo mismo le dice, porque también había dicho la municipalidad, no, yo no tengo que publicar esto porque no está en el artículo 8. ¿Y qué dice el tribunal de operación? Cabe advertir que el acceso a la información constituye un derecho humano fundamental al que se pueda recurrir sin más requisitos que la solicitud de información pública sin necesidad de exponer motivos o razones de solicitud, siempre que sea en la fuente pública, salvo que dicha información se encunda establecida como secreta o sea de carácter reservado por las leyes. Fuera de estos dos casos, la ley no restringe el derecho de acceso a la información y con su regulación busca garantizar que toda persona pueda tener conocimiento de la información que se encuentra en poder del Estado, el que deberá garantizar el ejercicio de este derecho que, siendo así, en el artículo 8 se estableció un mínimo de informaciones de las fuentes públicas que deben hallarse en un sitio web para facilitar el acceso a la información pública. Consecuentemente, el criterio sustentado por el ACU, esto es, el juez de primera instancia, para rechazar la solicitud fundada en que dicha información no se haya establecida en la propia ley como que se diga el público, está absolutamente errado en su apreciación y aplicación por cuanto la normativa hace referencia a obligaciones de mantener actualizadas a disposición del público como mínimo las informaciones que seguidamente pasa a relacionar. De nuevo, artículo 8, mínimo, es piso, pero la perrada dice no, 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 es solamente esto. No, los jueces le están dando con un mazo a los que dicen esto. Este es un fallo de primera instancia en Minga Porajo. Acá, este caso es sumamente interesante porque el solicitante de información había pedido copias auténticas. ¿Y qué le dijo la municipalidad? Venga y paga. No hay ningún problema porque yo tengo establecido mi ordenanza tributaria y es un servicio conforme a lo establecido en la ley orgánica municipal. por la autenticación. Por la autenticación. Sí, dijo, venga y pague por la autenticación. Entonces, le dijo, no, no, a mí la información es gratuita. E hizo y presentó un amparo y ganó el amparo. Pero el juez le dijo, si vos la querés, si vos querés la copia autenticada vas a pagar, pero si no, la municipalidad por el principio de máxima divulgación, buena fe y todo lo demás, aparte, por hacer información que sí o sí debería haber estado publicada en un sitio web de la municipalidad, le dijo, vos tenés derecho a acceder a esa información. Querés la autenticación y la pagás. Pero la copia de todo lo que pediste le tiene que dar. Que sea copia fiel. Bueno, puede ser una escribanía, pero en el caso de información que obra, por ejemplo, en el Congreso, por eso dije, el Código Civil establece que, acá en el caso de ustedes, ustedes tienen, por ejemplo, la copia auténtica de una ley, del registro oficial, o de la que usted firmó acá, firmado de puño y letra por las autoridades de la Cámara. Entonces, esa copia, yo pido, ustedes le hacen una fotocopia, pueden decir, es copia fiel de la original y firmarla. ¿Quién lo puede hacer? La persona de Secretaría General que dentro del reglamento interno esté habilitada. Y esa copia tiene el mismo valor jurídico que la original. Según nuestro Código Civil. ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo que le dijo es, te pudo dar la información y tendrías que haberla dado. Por más que te haya pedido esto como copia autenticada. Le aclarabas que debía pagar, pero le daban la información igual. Bueno, acá está hablando de, bueno, esto es clave. Y es lo que estamos hablando acá con el doctor Batilana. De si esto es un derecho administrativo o es la regulación de un derecho humano. Y acá la jueza estuvo impecable. ¿Qué dijo? Es decir, hablando de la acción de amparo, ya está hablando de si correspondió a la acción de amparo. Dijo que sí. ¿Por qué? Dice, no condiciona la acción judicial pertinente a la interposición de un recurso de reconsideración. Y en lo cual es cierto, para ir a la justicia, si a mí me niegan la información, yo no tengo que agotar una instancia administrativa. Por ejemplo, yo pido información acá, me la niega el presidente, yo, si quiero, interpongo una reconsideración. Sí quiero. Si no me voy directo a la justicia, si fuera un derecho administrativo, un mero derecho administrativo, yo estaría obligado a presentar la reconsideración para agotar la instancia interna. Pero como es un derecho humano y la respuesta debe ser rápida y efectiva y es mi potestad establecer, o sea, interpongo una reconsideración, no una obligación, es que el recurso de reconsideración en este caso es optativo. Entonces, justamente, ¿qué le dice? En razón de que no es un acto administrativo propiamente dicho la denegación de acceso a la información pública, sino, en realidad, un derecho fundamental con alcances ya indicados más arreglados, que de por sí y por su propia naturaleza impone la urgencia del caso. ¿Se entiende? Por eso es que insisto y machaco tanto con el tema de derechos humanos, porque cambia la lógica en la regulación, implementación y ejercicio del derecho. Fíjense que son decisiones judiciales. Bueno, habla de la autonomía, del derecho. No, el único que hay que está pendiente todavía, a ver, hubo casos en que se negó información, sí, pero porque habían pedido información reservada. O sea, y era a todas luces que era información reservada. Yo ni los cuento a esos. Hay un caso donde sí hay información pública que todavía no se dio, que es un caso donde patrocina, a mí me tocó patrocinar a esta vecina de Encarnación, pudieron parcialmente la información. Dijo, te voy a dar el número de deudores con el número de cuenta catastral, pero no el nombre y apellido de las personas que deben. Fuimos a la corte y la corte un día que sacó un montón de rechazos inlímenes lo rechazó inlímenes. Le hicimos, metimos una reposición y está pendiente de resolución en la corte. Ese vendría es el único caso que hasta ahora salió mal. En el resto, todo el resto son favorables, toitos. En el caso, por ejemplo, el presidente del Milo a la Cámara de Senadores no entreguemos si no hay algún amparo. El juez va a determinar a qué, la matriz, y cómo se sucede a entregar la información. ¿Qué pasa si hay información para la vida de la información que no es? Van a tener que explicar al juez la información y van a tener que acompañarle copia al juez del sumario interno cuando se hizo la investigación y se probó que esa información efectivamente se quemó. Idealmente al contestar al solicitante, pero supongamos que por X motivo no lo hayan hecho. Bueno, sacando de lado que se quemó el mismo. Hay que tener información porque ya nos pasó un caso, ¿verdad? En que hubo una reconstrucción de algo que realmente se entregó parcialmente. Ciertamente el ciudadano no fue a un amparo, pero en casos que se hubiera ido a amparo, iba a venir el juez contra la institución y nos iban a obligar a entregar. Pero finalmente se agotó instancia para entregar esa información y no se pudo obtener toda la información porque era de ningún tiempo atrás. ¿Qué pasa? Y se obliga a reconstruir el expediente si no se pudo otra cosa y se explica eso en forma circunstanciada y a lo que puede llevar es, con eso se agota la respuesta de la información, lo que no agota las responsabilidades personales que todavía podrían quedar subsistentes. Si no hubo prescripción de algunas responsabilidades personales, correspondería abrir un sumario y sancionar a las personas que perdieron entre comillas la información. ¿En ese caso entonces no se entrega por más que haya venido a encargar si la institución paga en, nos gusta una multa? No, 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 no. La multa es si yo no cumplo la orden judicial. Pero si yo puedo dar razones fundadas de no cumplimiento de la orden, claro. No doy las razones y justifico por qué no estoy entregando toda esa información. Y si a los jueces le parece razonable, ahí se agota. Ahí se agota. Sí. El otro caso sería el caso que nosotros nos entregamos y nos vendemos y nos dio por el cual. Ahí sí hay una multa. No, sí. Una multa y hay una habilitación para ejercer la función pública. ¿Y si falleció y no falleció? No, si falleció, a monte más. Pero no. ¿La que está ahora en el Estado no está en el Estado? No. Las responsabilidades son personales, no se heredan. Las responsabilidades son personales. Si murió, murió. Vos das una explicación circunstanciada, razonable, de buena fe, donde mostrás que hiciste todo lo que humanamente se te podía haber pedido. Ya está, se acabó el asunto. No hay otra cosa. Se agotó ahí. Ahora, el juez tiene que creártelo. El juez tiene que creártelo. Porque una cosa es que vos digas, no, yo estoy haciendo la investigación pero esta información no la voy a dar. Y eso se nota. Eso se nota. Cualquiera que tiene, se nota. Es difícil engañar a alguien inteligente y razonable. Se nota. No, por eso. A ver, yo te digo una cosa. Yo te pido la información y me contestan que se perdió de más. Yo voy a saber exactamente qué tecla tengo que tocar. Y voy a probar que lo que estás diciendo no es así. Entonces, ahí, mejor da la información y ya, listo. ¿En qué punto el ciudadano que dice que viene el nado de su gran paro y que su abogado te va a preguntar? No, hay otros abogados muy buenos, ¿eh? No, no, no. Hay otros abogados muy buenos. Hay abogados muy buenos. ¿Eh? Y hay algunos que son rápidos. También hay cada uno suma cum laude, doctor, profesor, emérito, profesor, doctor, que son desastre como abogados. Pero bueno, hay de todo en la viña del señor. ¿Habrán de la policía? Sí. ¿Los militares más grandes que le dieron a la policía? Los militares en el caso puntual del comando con este, pero la policía ha entregado, de hecho, la policía, aunque no se crea, fue de las primeras oficinas de acceso a la información del Poder Ejecutivo fue de la Policía Nacional. Yo puedo creer que si no hay una de la policía, si no hay una de la policía, de la policía, si no hay una económica de la policía. Sí. 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 Totalmente. Claro que sí. ¿Por qué? No. No, no, no. ¿Eh? si reciben fondos públicos, sí. Exacto. Por eso jamás recibí un solo centavo de solidario público. A las ONGs que manejan fondos públicos, sí. De hecho, están en la ley 51.89. Si yo, por ejemplo, recibiera fondos del presupuesto y me giraran para cumplir, o sea, para la promoción del derecho de acceso a la información, así abiertamente, yo tendría que rendir cuenta de cada guaraní que gasto. Todo. Pero como yo no recibo ni un centavo del dinero del pueblo paraguayo, no. Me paga en la National Endowment for Democracy. En realidad, si pedís un pedido de acceso a la información al Tesoro Americano, que es quien financia a la NED, y la NED está obligada obligada a rendirle fondos al Tesoro Americano, podría saber qué porcentaje de mi salario ha pagado la NED. Pero vía, claro, eso podría hacerse vía Estados Unidos. Claro. Eso te tendrán que dar, a ver, depende. De hecho, este convenio que tenemos y está expresamente así, es un acuerdo que firma IDEA con el Senado en el marco del proyecto que IDEA tiene con el National Endowment for Democracy, que vendría a ser el Fondo Nacional de la Democracia, NED, que básicamente recibe fondos del gobierno federal americano. Y es una ONG, pero básicamente relacionada con el gobierno americano en cuanto al financiamiento, que fue creada en los 80, en la época del presidente Reagan, para promover justamente la democracia y la libertad alrededor del mundo. Claro. ¿Sí? Es más, el derecho de acceso a la información, a ver, que quede bien claro, que no haya dudas, básicamente en este país fue promovido por financiadores internacionales. Lo hizo en su momento la agencia del gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. De hecho, la primera vez que nosotros litigamos, cuando digo nosotros esa idea, que fue en el caso de 2007, lo hice bajo un proyecto del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, que en ese momento es como se amso ahora. Manejaba fondos de un proyecto USAID. Fue con dinero del tío Sam que nosotros fuimos a los estrados judiciales. Es más, no lo tengo que decir yo, lo han hecho público ellos en el último video que sacaron sobre el caso de Daniel Vargas Telles. Ellos decían que gracias a la cooperación de USAID se promovió el derecho de acceso a la información en el Paraguay. Sí, 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 sí. Bueno, queda esto y una más. Autonomía del derecho de acceso a la información, no derecho administrativo, derecho humano. Este es el fallo de la semana pasada, el caso del jurado Katia González contra el jurado de enjuiciamiento. Y este es interesante. ¿Por qué? Porque ella pidió la resolución y las actas. ¿Y qué le había dicho el juez? En la resolución está todo. ¿Y qué dice acá el tribunal? El acta es un documento, la resolución es otro, y ella pide información para ver si el acta se condice con la resolución. Le ordena entregar la información. Y eso les puede ocurrir a ustedes habitualmente. Y otro tema era... Entreguen todo. Porque si no, le va a venir Katia y le va a decir una cosa no es lo mismo que la otra. O voy a venir yo copiando el argumento de Katia. Y después, otras cosas que pidieron era... Esta es la parte de las sesiones, la anterior había sido quienes eran los funcionarios que estaban porque tenían parcialmente la información publicada. y Katia pidió no solamente el listado de funcionarios, la copia de los expedientes de cómo esos funcionarios se habían ingresado, qué habían hecho, en qué dependencia estaban destinados. No es simplemente el listado de funcionarios. Ella quería saber exactamente qué hacía cada uno, en qué dependencia y bajo qué título jurídico entró. Si era funcionario o contratado, copia de la designación, del proceso de designación y del contrato. Todo esto. Semana pasada. Y bueno, ya, listo, con eso terminamos. Por ahora, por hoy. Si necesitan otro más, saben que acá estoy para... Es mi obligación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Realmente interesante siempre su exposición. como él dice, en virtual convenio, justamente se hace este taller. También nos queda otro más para... Porque recién vence el año que viene nuestro convenio. Así que vamos a tratar de involucrarle a más gente, a más compañeros de las otras direcciones de tal manera que esto se pueda... Que sea un efecto multiplicador y que cada uno podamos llevar dentro de nuestras direcciones justamente todo lo aprendido y que por lo menos así, de esa manera, se nos facilite más el trabajo a nivel interno y finalmente la institución quede en una buena posición. Ese es el espíritu de esto. Agradecerle de vuelta que estén todos y a los compañeros de la transmisión también. Muchísimas gracias por el aguante. Gracias. 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 Gracias.